¡Suscríbete al canal! Tenemos resultados finales, ganó Chile en La Paz, goleó Uruguay a Venezuela, le ganó Argentina a Colombia, que era quizás el resultado que más nos interesaba. Perú, en el peor de los casos, terminará en el quinto lugar en esta fecha para entrar a la última recta final, a la fecha doble contra Uruguay en Montevideo y Paraguay como local. Si nos va bien, terminaremos cuartos y eso es lo que todos esperamos, ponernos a un punto de Ecuador con un triunfo el día de hoy. La ausencia notable que hasta el día de ayer pensamos que no se daba, la de la Padula. No le dio el visto bueno en el área médica de la selección, la recomendación fue que no juegue, que no esté ni siquiera en el banco de los suplentes. Santiago Ormeño con la camiseta número 9, el hombre de León de México, es el hombre al que Ricardo Vareca le da la confianza el día de hoy. Y la otra novedad es la presencia con la camiseta número 11 de Raciel García, exjugador de Cienciano del Cusco, jugador del Tolima de Colombia en estos momentos. Es el jugador indicado por Gareca para reemplazar a Cristian Cueva. Es la oportunidad de Raciel, es la oportunidad de Santiago Ormeño y simplemente ahora queda esperar que los reemplazantes de los titulares, tanto Cueva como la Padula, puedan cumplir a la altura de los antes mencionados. Hoy el marco es espectacular, el hincha ha respondido, el ambiente es de lo mejor, ambiente de clasificatoria, después de mucho tiempo con un, digamos, aforo grande, con un aforo mayor a lo habitual, después de mucho tiempo se ve un estadio nacional que vibra, que se mueve, y eso va a ser importante durante los 90 minutos hoy para el partido frente a la selección de Ecuador. Nosotros ya en modo partido, con cara de partido como se dice, nos vamos a la pausa, Diego, ¿te parece? Vamos a saludar a Michael. Dale, dale, saludamos a Michael. Michael, ¿cómo estás en Blanda Baja? Muchachos, ¿cómo están? Otra vez el saludo para ustedes y para todos los que van a acompañar a la selección peruana desde sus casas, ya con más de 25.000 personas en el estadio. Yo te diría que ya estamos en el 70% del aforo. Finalmente permitido un estadio muy de blanco y rojo para alentar al equipo, a los 11 titulares, y yo te diría que sobre todo a aquellos que van a recibir una linda oportunidad. Será la primera vez que Santiago Ormeño en un partido por los puntos, por los puntos, arranque como titular. No así Raciel García, que empezó frente a Argentina en Buenos Aires. En Ecuador también dos variantes con respecto al partido frente a Brasil, ambas obligadas. Por expulsión el portero Domínguez no va a estar, lo reemplazará Galíndez, y en el ataque, la baja más sensible del equipo ecuatoriano es la de Ener Valencia. Hoy día va a ingresar en su lugar Ayrton Preciado, futbolista del Santos Laguna de México. Perfecto, Michael. Muchas gracias. Hoy va a estar con nosotros Michael Zucker para tenernos toda la información desde el campo. Ahora sí nos vamos, Diego, a la pausa. Regresamos, Perú-Ecuador por Movistar Deportes. No se muevan. Estamos de regreso, amigos de Movistar Deportes, ya listos aquí en el Nacional para meternos a este Perú-Ecuador. Linda jornada la que hemos tenido de puras clasificatorias. Arrancamos con lo que fue la victoria de Chile sobre Bolivia. Un resultado que por ahí no nos gustaba mucho, pero se dio. Se dio en la paz. Chile le ganó a Bolivia. Hemos tenido también la victoria de Argentina sobre Colombia. Ese sí, ese sí, ese sí nos gustó. Ah, ese sí fue el agrado de todos, la victoria de Argentina sobre Colombia. Y por otro lado, se esperaba la victoria de Uruguay como local frente a la selección de Venezuela. Bueno, ahora, como ha sucedido ya desde la jornada anterior y lo decíamos, la selección depende de sí misma y la selección buscará hoy seguir dependiendo de sí misma para las próximas dos fechas que quedarán luego de las 11 de la noche. Salen los suplentes de la selección peruana, ya lo decía Diego en la introducción. La presencia hoy desde el vamos, desde el arranque de Santiago Ormeño, la presencia de Raciel García en reemplazo de Cristian Cueva. Variantes, modificaciones obligadas que se han realizado en el equipo de Ricardo Gareca. Ahora, lo que muchos lamentan es la no presencia de la padula ni siquiera en el banco de suplentes. Bueno, la salud está por encima de todo y el médico no dio el ok. La padula no va a estar hoy día. Escríbenos a Roba Movistar Deportes con el hashtag La Casa de la Selección. Michael Zuccar, sensaciones a poquito, a nada de vivir una noche que esperemos, que esperemos todos sea una noche feliz. Michael. Sensaciones todas juntas, ¿ah? Una encima de la otra. Porque hace mucho tiempo que no veíamos a un nacional así. Y en cinco minutos, en cinco minutos, se nos va a mover todo. Porque después de mucho tiempo, para ser exactos, desde el partido con Nueva Zelanda, que uno encuentra por los puntos en este estadio, no va a tener, antes del inicio, el canto del himno nacional por más de 25.000 personas. Después hubo amistosos, sí, donde cantamos el himno y fuerte. Pero en un partido por los puntos, con esta cantidad de público, pasaron más de cuatro años. Más de cuatro años. Así que lo que va a ocurrir en minutos, va a ser seguramente muy emocionante. De acuerdo. 70% el aforo, pero da la impresión que hubiera más, ¿no? Qué hermoso está el nacional hoy día. Qué hermoso luce el nacional esta noche, como lo decía Michael. Qué hermoso volver a verlo. Después de... Claro, y jugando por puntos, ¿no? Diego Rebagliati. Además, nos ha tocado ir desde que inició el proceso con Brasil, luego con Argentina sin gente, con Colombia sin gente. Empezó a llegar un poco la gente en los siguientes partidos, con aforos limitados. Pero de esto se trata el fútbol, ¿no? El fútbol al final es de la gente, de la hinchada. De todos los que se emocionan y todos los que se ilusionan y todos los que se pusieron la blanquirroja para jugar su propio partido desde la tribuna. Y todos los que nos siguen desde la casa, seguramente, repitiendo los rituales del viernes, repitiendo todo lo que salió bien el viernes después de esa hazaña en Marranquilla. Y que hoy día nos deja en una posición realmente envidiable con respecto a lo que podíamos pensar hace nada más que cuatro fechas, cuando después de perder en Buenos Aires teníamos 11 puntos y estábamos novenos, ¿no? El ritual en mi caso ha sido el mismo, ¿ah? Espero que Michael Schucar también. Michael Schucar que viene del triunfo peruano en Colombia. En Colombia, la padula en la tribuna. Tiene la imagen de la padula en la tribuna con un pequeño... Dios mío. Y eso me parece que es en la nariz. Cuánto lo quiere la gente. Sí, la gente lo saluda y se ve la alegría. ¿Tú lo tienes cerca, no, Michael? Sí, sí, sí estamos cerca. Estamos cerca. Sería lindo, ¿no? Rebarle unas palabritas, pero el protocolo cada vez es más exigente. No lo permite y es la primera vez desde que lo vimos en el campo que sonríe la padula, ¿no? Le sonríe a la gente porque por dentro hay bronca, ¿no? Hay bronca por no poder ser partido. Ahora, lo que va a vivir hoy en la tribuna lo va a dejar impresionado, ¿ah? Porque nunca le ha tocado esto. Él nunca estuvo en el Estadio Nacional con tanta gente. Tal cual, tal cual. Lo va a ver desde otro lugar, como hincha. Ya está Perú, ojo, ¿ah? Ya está Perú en la boca que da la cancha. Están los árbitros también. Estamos en la espera de Ecuador. La imagen nos regala lo que será en unos momentos nada más la salida de la selección peruana y la explosión de las cuatro tribunas aquí en el Estadio Nacional. Perú en este momento en zona de repechaje. Así está ubicado en este momento en la tabla de posiciones después de que ya se jugaron todos los partidos de esta jornada. Bueno, Brasil está ganando a Paraguay, pero en todo caso, lo que sucede en ese partido no va a influir para que nos saque de esa ubicación. Sale a la cancha la selección peruana. Sale a la cancha la selección de Ecuador. Amigos de Movistar Deportes. Así recibe el hincha peruano al equipo de Ricardo Gareca. Imposible no emocionarse, ¿no? El hincha es lo más importante en el fútbol. Y ahora sí, escuchen y disfruten. ¡Himno! 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 Escuchemos los himnos. Iniciamos con el himno de la visita. Iniciamos con el himno de Ecuador. ¡Himno! 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 Salgo, patria, vivientes, safaria. ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Y a tu pecho, a tu pecho, nebosa, vos y más, y a tu pecho, nebosa, y tu frente, tu frente, la diosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente, tu frente, la diosa, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros los hijos del suelo que el soberbio al pichín lucha de cola que aclamaron por siempre, señora, y vertieron su saludo. Ahí está el himno de Ecuador, de ahora, todos de aquí, para escuchar el himno nacional de Perú. Andrés Meramendi. ¡No se le daño! ¡A los bienes, a los bienes! ¡A los bienes, a los bienes! ¡Su luz es sucesión! ¡Que faltemos al voto solemne! ¡Que la patria al eterno elevó! ¡Que faltemos al voto solemne! ¡Que la patria al eterno elevó! ¡Que faltemos al voto solemne! ¡Que la patria al eterno elevó! ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí nos metemos de lleno a lo que será esta batalla futbolística aquí en el Nacional. Y vamos de inmediato a conocer a los protagonistas. Esos son los árbitros. Fernando Sampaio será el juez principal. Vangués y Vosilia lo acompañan. De Oliveira es el cuarto. Terno a brasileña para el día de hoy. Soto y Guarizó. Los encargados del bar, dime. Detalle de Perú. Todos los 23 jugadores que se han cambiado el día de hoy que están en lista en la foto de la selección. Ahí está entonces el saludo de Alfano Congareca. Vamos a conocer a los protagonistas de esta jornada de fútbol. A los protagonistas de esta batalla futbolística entre Perú y Ecuador. Así formará, después de la foto de Ecuador lo veremos, el equipo de Ricardo Gareca para esta noche. Con dos presencias que marcan novedad en cuanto a lo que hemos visto hasta el día de hoy. Desde el Vamos en clasificatorias van a iniciar Raciel y Orbeño por primera vez. Ahí está el sorteo entonces. Y hoy tiene que ser una de esas noches para el recuerdo de Pedro Galese. Lo necesitamos más que nunca. Tal como ha sucedido en todos los partidos importantes de Perú. Así formará la selección peruana con Galece. Zambrano, Trauque, Orbeño, Sergio Peña, Raciel García, Renato Tapia, Luis Advínculo, André Carrillo, Yoshi Mario Tuño, Alexander Calens. El equipo de Ricardo Gareca, Negrita, ahora es UNSHA. Inspirada en la UNSHA de nuestra cultura, nuestra gente y nuestros sabores. Con los sabores y la calidad de siempre, celebremos con UNSHA. Saborea nuestra diversidad. Vamos a conocer a los 11 de la selección ecuatoriana. Que tendrá Hernán Galinde, Félix Torres, Piero Incapié, Permis Estupiñán, Carlos Grueso es el capitán. Michael Estrada, Ángelo Preciado, Edward Preciado, Gonzalo Plata, Alan Franco y Moisés Caicedo. Es el equipo de Gustavo Alfaro. La fe, la fe, lo más lindo de la vida. Vamos Perú. Apuesta en Incabet y ser uno de los ganadores del pozo de 50.000 soles en efectivo. Para participar solo debes registrarte en www.incabet.pe. Siguen los pasos de la promoción y listo. Además te regalan tu primera apuesta gratis. Tú puedes ser uno de los ganadores de los 50.000 soles en efectivo. Gracias a Incabet. La emoción de ganar. Un minuto de silencio. Campeano, todo listo, mueve Ecuador. Ahora sí estamos con Michael Estrada, el número 11. Como en todos los partidos de Conmebol, el minuto de silencio por las víctimas del COVID-19. Amigos de Movistar Reportes, vamos a vivir los primeros 45 minutos de esta historia. Ya juegan en el Estadio Nacional por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Las selecciones de Perú y Ecuador. Así se inicia. Domina el cuadro ecuatoriano. Está esperando solo libre de marca para mostrarse. Por derecha, Angelo Preciado. La preta es para él. Todo empezará en campo ecuatoriano. Y ahora tiene Félix Torres, su socio en la saga. Es Incapié, que ya gana metros, que avanza hacia la frontera. Va Incapié, verticaliza a Ecuador. Quiere Gonzalo Plata. Ojo que Caicedo también está habilitado. Y va a intentar por ese lado Ecuador. Tenía que tapar a Víncula. Sale Perú ahora con Carrillo. Quiere Andrés, pone el freno. Hace la pausa. Ay, 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 ay. Se complica Perú en la salida ahora. El balón se pierde del terreno. Cuando ha llegado a Víncula para poner orden ahí. Sí, sí, para imponer respeto. El duelo va a ser largo con Gonzalo Plata. Jugará en salida la selección peruana. Saque de meta contigo, BSP. Sorprendió en la primera acción la presencia de Gonzalo Plata. Está jugando el jugador 4-4-2. No juega el tradicional 4-3-3. Gonzalo Plata juega de punta. Cuidado. La parte es para Armeño. Qué fuerte, habilitado. Le llega una galletita, como diría Ramón. Hernán Galíndez. Te decía que está jugando Ecuador con Plata y con Estrada de punta. Ayrton Preciado por la izquierda. Alan Franco por la derecha. Y en el centro, Carlos Grueso. Se divide la mitad de la cancha con Moisés Caicedo. Sale jugando la selección ecuatoriana. Aquí tiene la pelota Torres. De verdad es para Incapié. Le regala esos metros Perú ahora a Ecuador para la salida. Otra vez Incapié. Torres. Que le hizo el gol a Brasil en la jornada pasada. Aquí está buscando con el pase. Uy, se va por en verde. Y esto vale. Es gol ecuatoriano. Es gol ecuatoriano. Empieza ganando Ecuador 1 a 0 en el arranque del partido. Lo hizo Michael Estrada. La peor manera de empezar el partido. El pase largo de Torres. Lo sobra Callens que mide mal la pelota. Le gana la espalda con mucha facilidad a Estrada. Y la definición del delantero ecuatoriano para el primero de Ecuador. No la midió bien Callens. No hubo presión sobre Torres en el momento del pase largo. Picó bien Estrada. Callens que duda entre retroceder y saltar. Después tiene que lo salve en línea. Ni una ni la otra. Una jugada muy sencilla, muy fácil para Ecuador. En la primera situación. Recibimos un gol de manera muy pero muy inesperada. Así arrancamos pero falta mucho, falta una vida para el final de esta historia. Arroba Movistar de Parpe con el hashtag la casa de la selección. Va a mover Perú. Lo está ganando Ecuador 1 a 0. Ya está dale. Se va a reanudar para mover Ormeño. Sale jugando Perú. La pelota que va a pasar ahora por los pies de Yossi. Chotun pone frenos en la pausa. La suciedad es con Tapia ahora. Está esperando por derecha el vínculo. Ataca el espacio Carrillo. Acompaña a Ormeño. Aquí va la culebra. Va Carrillo. Se va a meter hasta la cocina. Sigue Carrillo, Carrillo. Estaba sacando grueso. La gana Renato Tapia. La guanta Peña. Qué bien le hiciste Sergio. Estabilitado el vínculo para sacar el centro. Y espera en el área Ormeño. Insiste otra vez Perú. Va a salir ahora la selección ecuatoriana. Por ese lado no puede Plata. La presión de Perú es constante. Centro al área. Hace el tiro de esquina. Tiro de esquina. Celebra Tom Movistar a favor de Perú. Primera acción por la derecha. Nos agarró dormidos desde el inicio del partido. Vamos a tener que remar desde atrás. Todo bastante más difícil. Pero con este ataque por derecha logramos profundizar dos veces. Lleva a jugar el tiro de esquina. Tiro de esquina. Celebra Tom Movistar a favor de Perú. Está recién frente a la pelota en el área Ormeño. En el área también está esperando Cález. En el área. Está esperando para buscar el cabezazo Zambrano. Se empezaron a formar las parejas. Y no para bailar. En el área de Ecuador. Aquí está Raciel. Va a buscar el medio. ¡Está al arco! Llegaba. Atrompellaba Zambrano. Estuvo cerca. Sí. Sí. Solamente. Uf. Bueno, el centro de Raciel al segundo palo. Logró ganar la posición Zambrano. Se le fue por arriba por muy poquito en la pelota parada. La anticipación de Zambrano a grueso. Primera acción de peligro para Perú. Sale Galíndez. Sale Ecuador. La tiene Torres. Esperando. Incapié. Salida larga de Galíndez o no? Pone el freno Galíndez. Sale corto Ecuador. Va Torres. ¿Va a buscar el pase largo o no? Ahora prefiere el pase corto para que inicie el recorrido por ese lado del terreno con la pelota. Ahora Gonzalo Plata. Hasta aquí nomás. Stop. Zona restringida. Le dice Trauco. La gana Yoshi Yotun. Aparece en escena. Peña. Llega Zambrano. No se compliquen. Pelota atrás para que salga Galese. Va a presionar Estrada. Salida larga de Pedro Galese. La preta que ya cruza una frontera. Llega al lado ecuatoriano. Va a luchar Carrillo. Va a pelear. Incapié primero para ponerla en lo más alto del Nacional. La va a bajar Renato Tapia. Buscando Raciel ahora. Estaba perdiendo la posesión de la pelota. La gana. Por derecha solo. Libre de marca. Angelo Preciado. Ya puso el freno. Hizo la pausa. Toca Preciado. Torres. Incapié. Todo empezará en el lado ecuatoriano. Otra vez Incapié. El aliento no para. Desde las cuatro tribunas del Nacional. Michael. Esa ha sido la gran reacción o la gran sensación después del gol. El público empezó a cantar más fuerte. Lo cual es una muy buena señal. Después del gol de Ecuador. Reacciones en el banco de Gareca. Los agarró tan fríos como nosotros. Aquí está Odvíncula. Odvíncula. La cruzó la frontera. Sigue Odvíncula. Hemos pasado los seis minutos de esta primera parte. Quiere llegar Lucho. Incapié primero. Atropella. La pelota se va a jugar en salida. Para la selección ecuatoriana. Ha quedado sentido Incapié. Ahora insiste por derecha Perú. Nueva reyección del vínculo. Ahí había tenido una. Acá Carrillo lo buscó en profundidad. Cuando vemos la repetición del gol. Es muy preciso el pase de Torres. La mide mal Callens. Estrada más bien. Calcula perfecto a dónde le va a caer la pelota. Tiene un gran control. Y sobre la salida de Galece. Define cruzado. Trajo un toque sutil. Un baldazo de agua fría. Acá en el Nacional. En el equipo peruano. Se va a reanudar en fútbol. El árbitro finalmente le va a dar un tiro libre en salida. Obró falta de Advíncula. Será. Tiro libre. Incabet. El salida para Ecuador. Le va a pegar Galindez. Zambrano ya toma la marca de Estrada. Callens. Va a tomar la marca de Gonzalo Plata. El que va a quedar libre. El que no está siendo referenciado en este momento es Franco. Ahora sí. Va cerca a Trauco. Va a sacar a Galindez. Otra vez. La pelota en el lado peruano. Arriba tiene que ganar Callens. Estaba sacando Alexander Callens. Complementa a Sergio Peña. Oromeño. Toca Perú ahora. Pon el freno. Yoshi. Estaban cometiendo falta. Será. Tiro libre. Incabeto. Favor de Perú. No. Se apuraba Yotum en jugar rápido. Sampaio le dice que juegue de nuevo. Estaba Carrillo en profundidad. Tiene que tranquilizarse el equipo. Hay mucho tiempo todavía. Falta una vida. Estamos en el arranque nomás. Arroba Movistar de Parpe. Hashtag la casa de la selección. Aquí va Perú. Pon el freno Peña. Sigue Sergio. Que bien le hiciste Sergio. Y ahora. Va a pasar el ataque Carrillo. Con él está Incapié para la marca. Vamos. Súperalo. Aquí está Andrés. Va la culebra. Sigue Andrés. Andrés. Va Carrillo. Quiere pasar Carrillo. Estaba perdiendo la posesión de la pelota. Andrés. Y ahora sale Ecuador. Buscando la salida rápida. Siempre con Gonzalo Plata. Masambrano. Anticipa bien. Carlos. Estiro libre. Incapié. Para la selección ecuatoriana. Salió Zambrano lejos. Lo buscó a Gonzalo Plata. Lo cortó bien. Lo terminó pisando Carlos. Una situación en la que había que cortar. Porque Ecuador sale rápido. Sale con dos toques. Con tres toques. Y la presencia de Plata. Jugando libre. Buscándole probablemente la espalda a Renato. E intentando quedar mano a mano con Zambrano y con Callens. No sé si es algo que Perú necesariamente esperaba. Y ahora cada caída de los ecuatorianos dura una vida. ¿No? Sí, claro. Estamos en ocho minutos. De esta parte inicial. Por ahora con gol de Estrada. Lo está ganando la selección ecuatoriana. 1 a 0. Ya sale Incapié. La marca será de Oromeño. Está esperando Torres por derecha. Solo libre de marca. Ya se muestra Ángelo Apreciado. Primero Galíndez. Sale Galíndez. Salida larga. Ahora no. Salida corta a través de la selección ecuatoriana. Incapié. Va a tocar Incapié. Buscando hacia adelante. Verticaliza a Ecuador. Gonzalo Plata. Caicedo. La estaba perdiendo. Sale Zambrano. Este Zambrano. Se equivoca Zambrano. Ha recuperado la posesión. Ecuador con Estupiñán. Que tiene hombres muy rápidos por la banda. Incapié. Con el freno. Hace una pausa. Tiene que ir a presionar ahora Sergio Peña. Sigue Incapié. Atrás Galíndez. Torres. Por ahora estamos 1 a 0. Aquí avanza Torres. Va Torres. Ya se acerca. Se muestra grueso como opción de pase también. Se mostraba Gonzalo Plata. Ángelo Apreciado. Atrás para Torres. Que habilitó a Estrada para el primer y único gol del partido hasta el momento. Y pasa bien. Trianguló bien Ecuador. Se viene Franco. El centro llenado era un Franco. Al arco. La respuesta. Es la de Lucho Advíncula. Tiene que ir a pelear ahora Santiago Ormeño. Estupiñán. Va Estupiñán. Sigue Estupiñán. Juega abajo con Caicedo. Quiere pasar Caicedo. La pelota. Otugará desde el costado. Será saque lateral. Preciazos. Totus. Favor de Ecuador. Otra vez el problema no nos genera Plata. Que saca de la posición a Callens. Sale muy lejos Callens. Juegan a ese espacio. El espacio es invadido. No lo cubre Renato. Estamos tomando mal la marca de Plata. Porque eventualmente tiene que salir en todo caso Renato. Y los dos centrales mantenerse. Pero los está traiendo a los centrales fuera de su posición. Y Ecuador aprovecha muy bien eso. En esta nos salvamos. Acá se viene el saque lateral. Preciazos. Totus. Que se apurre. Le dice Sampaio. Ecuador se está tomando la vida en cada pelota detenida. Ya se juega el lateral. Se va a jugar desde la esquina. Se ve el tiro de esquina. Tiro de esquina. Se celebra Tongo Vistar. A favor. De la selección de Ecuador. Y ahora tomar las marcas. Y ahora tomar a Gonzalo Plata. Y ahora tomar a hincapié. Que sube a buscar el cabezazo. Torres. Está frente a la pelota para acariciarla. Ayrton Preciado. El tiro de esquina. Se celebra Tongo Vistar. Para Ecuador. Callens está con Torres. Aquí va. Aperta media altura. Defiende Perú. Defiende Santiago Ormeño. Que va al primer palo. Va a la zona del primer palo. Delante del primer palo. Del primer palo está Trauco. Pero Ormeño va a la zona del primer palo. Aquí se va a jugar nuevamente. Ayrton Preciado. Por el tiro de esquina. Se celebra Tongo Vistar. Lo pasó. Profe. Vamos. Aquí se va a reanuar. Y Galésia le dice a Profe. Ya está. Bueno. Hay problemas con las parejas en el área. Va Ayrton Preciado. 11 minutos tenemos. Está muy largo. Todos los espaguetos. Estrada. Caicedo y Torres. Buscan. Pelota arriba. Lo tiene que sacar con los puños. Y ahora Galésia. Hiciste Ecuador. Sale Perú. Lo estamos sacando Trauco. Está gritado Carrillo. Vamos André. Vamos André. Aquí está Carrillo. Vale. Sigue. Aquí va Carrillo. Poner freno. ¿Quién se acerca? No se acerca nadie. Pero ganó esta falta. Ganó este tiro libre. Tiro libre. Incabet. Que favorece a Perú. Buena falta la que ganó Carrillo. Porque lo habían rodeado. Eran 4 contra 1. No tenía mucho para dónde salir. La velocidad siempre juega a favor de André. Lo termina empujando. Caicedo. Y ganamos un tiro libre. Saliendo de un corner en contra. Perú retrocede con todos sus futbolistas para defender los corners. Se jugó. Lateraliza ahora Perú. Aparece Trauco. Pone el freno. Yosimar Yotun. Otra vez para Trauco. Se acerca Raciel García. La pelota que va a pasar por los pies de Yoshi. Se juega en la frontera en este momento. Es Renato Tapia quien pone el freno atrás. Para que todo empiece con Zambrano. Por derecha está solo Advíncula. ¿Ya lo viste o no? Sí. Ya lo vieron a Lucho. Aquí está Advíncula. Toca Perú. En el medio Sergio Peña. Apela ahora al juego corto Perú. Por izquierda pasa Trauco. La tiene Yoshi. No la pierdas ahí Yoshi. Aquí está Yosimar. Sigue Yotun. Sigue Yotun. Sigue Yotun. ¿Qué falta? Le va a hacer eso a Yotun. Antes que Sampaio la cobre. Será tiro libre. Incabet. Que favorece a la selección peruana. La fe Diego. La fe. Vamos Perú. Que con este estadio. Volteamos este partido. Y si opuestas en Incabet. Que este partido queda 2 a 1. Puedes ganar 10 veces tu apuesta. Y ojo al gol de Carrillo y Ormeño. Que paga casi 3 veces tu apuesta. Regístrate en el código que está apareciendo aquí. O en Incabet.pe. Y participa por un pozo de 50.000 soles en efectivo. Además, gana tu primera apuesta gratis. Apuesta por Perú. Apuesta por Incabet. Domina Perú. Vamos. Aquí va Yoshi Yotun. Pelota para Ormeño. Que está gritado. Semir Ormeño. Sale Galínez. Atento seguro para decir que por ahora esta historia sigue 1 a 0. Buscaba profundizar Yotun con el movimiento Ormeño. Me parece que Incapié no lo dejaba picar. No lo dejaba moverse como Ormeño. Pero aparece la movilidad de Perú. Y mientras la pelota pase por Peña y por Yutun vamos a tener opciones. Como va todo Michael en el banco. Gareca dando indicaciones. Hay indicaciones pero tranquilo. Tranquilo. Y me parece que es una buena señal porque si caemos en el apuro, en impaciencia, no nos va a jugar a favor. Queda mucho todavía. Aquí la pelota se juega arriba. Ganar Lucho. Estaba sacando vínculas. Se tiene que ordenar el equipo. No podía Yotun. Va a pasar por derecha. Ángelo Preciado no. Pone el freno pero ya va a atacar el espacio. Y parte habilitado Gonzalo Plata. Buscaban a Franco. Ha recuperado Perú. Sale con Tapia. La aguanta Traunco. La va a pelear Ormeño. Llegaba Torres. Para ponerle en lo más alto del Nacional. Tenemos que ganar esos duelos individuales. Uy. Va a ganar Zambrano. Bien Zambrano. Bien Carlos. Y ahora parte habilitado. Carrillo y acompaña a Ormeño. Aquí está Andrés. Sigue Carrillo. Pelota para que ponga el freno. Para que haga la pausa. Para que se adorne ahora. Sergio Peña. Sí. Se formaron los triángulos. Aparece Sergio Peña. Aparece el vínculo y aparece Carrillo. En el área está Ormeño. Centro para buscar a Ormeño. Oh. La saca Preciado. En zona de rebote la gana Perú Trauco. A ver si la mete al área otra vez. Porque espera. Le vas a pegar al arco. Le pegó Trauco. Está habilitado. Carrillo. Al arco. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, André! ¡Ay, André! ¡Ay, André! ¡André! Por ahora seguimos. 1-0. Es tiro de esquina. Celebra Tom Movistar. Le quedó el remate de Trauco con la derecha. En el rebote a Carrillo. Fue muy alta la pelota. No terminaba de bajar nunca. Cuando la agarra Carrillo la bloqueó. Incapié. Buena acción de Perú en ataque. Es tiro de esquina. Es tiro de esquina. Celebra Tom Movistar a favor de la selección peruana. Con este Hermenio en el área. Está Carrillo en el área. Está Zambrano en el área. A ver si le sacamos petróleo a esta pelotita parada. Es tiro de esquina. Celebra Tom Movistar. No es la orden de Sampaio. No llega nunca. Pero no puede volarse tanto cada corner. A ver. A ver. Llamó a dos. Apreciado. Y a Yotun. No apreciado nada más. Y Yotun se acercó después a hablar con él. Es tiro de esquina. Se lo brotó Movistar. A ver si le sacamos petróleo a la pelotita parada. Al balón detenido. Es tiro de esquina para Perú. Espera Reño en el área. Vamos con el primer palo. Tiene que sacar Caicedo. La va a buscar al vínculo con esta Gonzalo. Que no te gane la espalda. Que no te gane la espalda. Es tiro libre. Incabet a favor de Ecuador. Se equivoca Lucho porque primero tiene que ganar la posición. Y después tratar de controlar la pelota. Él quiso ganar la pelota sin tener la posición. Y lo terminó golpeando a Plata. Y Raciel tiene que lograr que el córner pase el primer palo. Porque en la que pasó, en la primera que pasó, cabeció Zambrano. La pelota parada tiene que ser un argumento a estas alturas para el equipo. Acciones paralizadas. Acciones detenidas. Cuando estamos en 16 minutos del primer tiempo. Hay una estadística que precisamente ahora tiene que pesar. Tiene que... Tiene que verse. Siete de los once titulares suman más de cincuenta partidos a nivel de selección. Esto no lo tiene ningún equipo de Sudamérica. Vamos a ver si... Le sacamos provecho a esa estadística. En cuanto a rodaje. En cuanto a experiencia. Tiro libre. Incabet. El salido para Ecuador. Salida larga otra vez. Parte habilitado. Y se viene para encarar. Para pasar Franco. El toque corto es para Ángelo Preciado. Perú detrás de la línea de la pelota en este momento. Juega Ecuador con Torres. Va Torres. Así verticaliza. Así pasa el ataque. Ecuador. Ángelo Preciado. Gonzalo Plata. Con Servién. Se la sacaron sin falta. Lucharon recién abajo. Ganó otra vez Gonzalo Plata. Pone la puntita a Armeño. Vamos a tenerla un ratito. Aquí va Tapia. Juega con Callens. Se muestra. Para la salida a Trauco. Otra vez Alexander Callens. Tiene tiempo para pensar. Para decidir. Alexander Callens. Juega con Tapia. Gana metros. Avanza Renato. Sigue Tapia. Por derecha. Siempre va a estar Advíncula. Por izquierda. Ya pasó Trauco. Los dos laterales de Perú. Llegan hasta la frontera en este momento. Pone el freno. Renato Tapia. Tapia. Ya picó Trauco. Ojo. Ya picó Trauco. Ya lo vio Renato Miguel. La pelota es para Trauco. El duelo será con Ángelo Preciado. Estaba sacando la pelota del ecuatoriano. La gana Raciel García. ¿Quién se muestra? Dice Raciel. Verticaliza pero no puede. Carrillo. Llega para colaborar y para ganar. Yoshi Yotun. Ahora se viene Perú con Peña. Que le pega bien de lejos. A ver si se anima. Aquí está Sergio. Pero no le dieron espacio. Pasa Perú. El ataque con Carrillo. Que está gritado. Va Carrillo. 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 El peligro no ha pasado para Ecuador. Porque se la va a encontrar Trauco. Lo dejó pasar. Será esa que lateral. Preciazos Totus. Momentos de buen fútbol de Perú. Pero más de eso. Más de eso. Más de juntarse Raciel con André. Con Yotun. Con Peña. De combinar. Ahí Carrillo aceleró. Pero preciado. Fue al suelo. Y le sacó la pelota de muy buena forma. Para jugar Trauco. Lo van a buscar a Carrillo. Y en el despeje. La pelota es la más alta. Quiere Renato Tapia. Insiste Perú ahora. Por el freno. Alexander Callens. Atrás. Para que todo empiece con Carlos Zambrano. Van a juntarse los centrales ahora. Callens. Yotun. Callens otra vez. Acerca Tapia. Por derecha está vinculado. Ojo solo. No lo tienen referenciado. A ver si le dan la vuelta. Primero. Se va a jugar por el lado de él. Esas cosas. Ay, ay, ay. La cuadró Yotun. Esas cosas no se pueden hacer. Aquí está. Porque no había nadie detrás. Solamente quedaba Callens. Zambrano. Tapia. Va a buscar otra vez Zambrano. Zambrano. Para cruzar la línea. Que divide ambos lados del terreno. Va Carlos Zambrano. Va Perú. Espera Trauco solo. Primero. Carrillo con Raciel. Raciel con Gormeño. Va Santiago. Siguió Ormeño. Otra vez intentará Ormeño. Vamos. A pelear todas. El balón en lo más alto. Gana Zambrano. Pasa Carlos. Aquí está Zambrano. Lo busca Gat. Víncula. La marca será de Ayrton Preciado. La baja Peña. Atrás Carlos Zambrano. Está moviendo la pelota Perú. Está jugando. Está jugando. Con la tenencia en este momento. El equipo de Gareca recupera Franco. Vamos a recuperarlo de inmediato. Ahí está. Vamos. Estamos recuperando rápido. Eso estamos haciendo bien ahora. Tapia. Tapia. Va Renato. Por derecho a Advíncula. Dale la vuelta. Aquí está Lucho. Vamos. A ver si encara Lucho a Advíncula. Juega con Tapia. Lo van a buscar a Advíncula. Carrillo. Sigue André. Se tienen que juntar más. Carrillo. Con Advíncula. Prefiere poner el freno. Carrillo. Y ataca el espacio Advíncula. Qué buena pelota la pusiste. A ver si le gana la espalda. Y la va a ganar. Y la va a ganar. Aquí está Advíncula. Advíncula. Está Gormeño. Ay, ay, ay. La frente no se ha ido todavía. Defiende Torres. Torres. Vamos. Saque lateral. Saque lateral. Preciazos. Totus. Que favorece a Perú. Obligó Advíncula con el movimiento. Carrillo lo encontró. Los complicó a los centrales ecuatorianos. Dudó Galíndez. Insistir por ese lado. Pasaron 20 minutos ya. 20 minutos pasaron de este primer tiempo. Por ahora. Con gol. De Estrada. Ecuador. Le está ganando a Perú 1 a 0. Sergio Peña. Va Sergio. Sigue Peña. Aquí está Sergio Peña. Juega atrás. Manda a la laria Renato. Manda a la laria. Otro. Va Renato. Renato le pegó. Renato al arco. Le quedó a Galíndez. Que dice que seguimos. Por ahora. 1 a 0. Le pegamos más fuerte a Renato. Amagó con el centro. Terminó pegándole al arco. Fue cómoda para Galíndez. Pero se tuvo confianza que hay que patear. Va a sacar Galíndez. Galíndez. Está en juego. Está en juego la pelota. Va a presionar Armeño. Saca Galíndez. La pelota es lo más alto. La devuelve Trauco. Será saque lateral. Preciazos Totus. Claro. Y Ecuador se toma. Repito la vida. Vamos a ver. Una vez más. Lo va a hacer Ángel Apreciado. Encontraron rápido el gol. En el arranque del partido. Sacan Apreciado. Ya se tomaron las marcas. Ya está Calens. Ahora para ganar arriba. Sergio Peña. Cuida Sergio. Sigue Peña. Aquí está Peña. Hasta para Zambrano. Juega Perú. Saca la de ahí, Carlos. Va Carlos. Avanza Zambrano. Gana metros. ¿Quién se acerca? Sigue Zambrano. ¿Por qué nadie se acerca? Lo comete en falta. Será tiro libre. Y caben. A favor de Perú. Ambrano salió para el perfil contrario. Al salir para el perfil contrario. Se le iban alejando los compañeros. En vez de acercárselo. Aquí está Perú. Aquí va otra vez la propuesta con Raciel. Raciel García. El balón se juega en el medio. Yoshi Yotun. Por izquierda. Está Carrillo. Ojo, que ahora se cambió de banda. Se fue por la izquierda. André. Juega Trauco. Yotun. Así toca Perú. El balón está en el medio. Otra vez Yoshi. Va Yoshimar Yotun. Avanza Yotun. Fase largo para Ormeño. Atento en el fondo Galíndez. No se tiene que apurar Yoshi con esa pelota para Ormeño. Porque Ormeño va a ser difícil que pueda ganar si está muy metido entre los dos centrales. Cuidado. Tiene que salir Galese. Sale Pedro. Aquí está Galese. Vamos, que falta una vida. Estamos en los 23 minutos de esta primera parte. 1-Ecuador, 0-Perú. El gol lo hizo Estrada. Advincula. Va a buscar encarar y pasar Peña. Por el freno Sergio. Sigue Peña. Está en el medio solo Yotun. La pelota es para Yoshi. Callens. Ya la tiene Alexander. Este es Callens. Sigue Callens. Tapia. ¿Quién va a salir ahora? ¿Quién va a encarar? Por derecha está Advíncula. Ojo. Desesperado Carrillo porque la pelota venga hacia Trauco para empezar por este lado. Pero le dieron la vuelta y jugaron por derecha. Zambrano. Advíncula. Se acerca Peña. Aquí está Lucho. Tienen que asociar más. Zambrano. La pide Peña. Tapia. Tocando Perú. Moviendo Perú. Circulando la pelota del equipo de Gareca. Ahora con Callens. Alexander. Este es Trauco. Otra vez Callens. Y se agrupa atrás Ecuador. Claro. Y Carrillo se empieza a desesperar y retrocede. Mira hasta dónde va a pedirla. Aquí va Renato. Buscando este pase largo para Advíncula. Estaba ganando Estupiñán. Ya la saca Estupiñán. Ayrton Preciado. Va Ecuador ahora. Juega con Franco. La marca será de Trauco. A ganar esa pelota. La ganó sin falta. Y está esperando Carrillo. Y la pelota la tiene Trauco. ¿Qué vas a hacer Miguel? ¿Por qué no le pegas? Aquí está Trauco. Prefiere girar a Trauco. Se junta ahora con Yotun. El balón es para Carrillo. Carrillo. Otra vez Yoshimar en el área. Espera Ormeño. Juega Perú ahora con Tapia. La va a perder con Plata que es rapidísimo. Vamos a ver cómo recuperamos esta pelota. Estrada para el uno contra uno. ¡Bien Renato! ¡Bien Renato! ¡Bien Renato! ¡Bien Renato! Buena recuperación de Tapia. Pero el ataque no logra ser profundo porque la pelota va mucho al pie en Perú. No estamos jugando al espacio. No tenemos posibilidades de jugar al espacio. La pelota siempre está yendo al pie del siguiente jugador peruano. Entonces, en esa acción perdemos un tiempo y nos hacemos lentos y previsibles para atacar. Peña. Va Sergio Peña. Juega con Callens. Avanza Alexander. Sigue Callens. Entre los centrales de Ecuador. Siempre está esperando Ormeño. Ya juega Trauco. No puede André. Te vamos a necesitar más que nunca, André. Esa que lateral preciazos Totus para Ecuador. Y André le dice a Callens, dámela tú. Que no pase por Trauco para que sea más rápido. Y llega la pelota más rápido a él. Va a jugar desde el costado. Se va a jugar para Ecuador. Y apura. Ángelo Preciado con el saque lateral preciazos Totus. Estaba cayendo Ayrton Preciado. Es el saque lateral preciazos Totus. Que favorece a Perú. Sombrano. Tiene espacio. Tiene metros. Tiene tiempo. Para pensar en la salida. Se junta ahora con Peña. Peña. Sergio Peña. Espera Tapia. Juega con... Es el vínculo ahí. El vínculo en el medio. Sí, lo que pasa es que el vínculo había cruzado la cancha para tomar a Preciado. Pero no volvió rápido a su posición. Ahora parte abritado Caicedo. Y tiene que regresar Sergio Peña para la marca. Caicedo con Peña. ¿Quién ganará el duelo? Gana Sergio. Aquí está Peña. Juega atrás. La saca Zambrano. La va a buscar Carrillo. Incapié para pegarle. Incapié pegó por detrás. ¿Y la tarjeta para cuando? Eh, 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 eh. Es tiro libre. Incapié para Perú. Se va a poner de pie Carrillo. Creo que le sacó el chimpú. ¿Reacciones, Michael? Creo que si pronto tenemos una María, ya sabemos quién se está ganando los boletos. Sale Perú. Ya la tiene Callens. Hoy junto a Michael Zucker. Hoy junto a Diego Remagliati estamos. Aquí va Callens. Prata para Armeño. Que tiene que ganarle un duelo a los centrales. Tiene que ganarle un duelo a los centrales. Lo necesitamos, Armeño. Aquí va Raciel. A sacarla. Preciado. La puerta es la más alta. La va a buscar a Estrada. Con acá está Tapia. Llegaba Renato. Lo tiene que sacar Zambrano. Ya la bufó. En lo más alto. Y ahora la tarjeta. Sí, 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 sí. Para el 21, para Alan Franco. Y quizás, no sé si tanto por él, sino por las faltas consecutivas de Ecuador, ¿no? Ahora, ellos cuando se ven presionados salen largo a la espalda de los centrales inmediatamente. Alan Franco, vemos la acción. No lo toca Zambrano, pero es jugada peligrosa. Y Sampaio decide amonestarlo. Es tiro libre. Inca Beto a favor de Perú. La gente tiene que seguir empujando. La gente tiene que seguir empujando porque falta mucho. Dime, Diego. Muy enérgico, Gareca, con Callenzo. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Muy enérgico. Da la impresión de que le pide jugar más rápido, más directo, más decidido. Algo relacionado a lo que tú marcabas. Un pase que vaya directo a Carrillo, directo al extremo. Claro, porque si vamos a jugar el pase seguro siempre, va a ser difícil sorprenderlos. Zambrano. Va Carlos. Sigue Zambrano. A correr a André. A correr a André. Con él está estupiñado por la marca. Ya viene Carrillo. Centro y está. ¡Ay, ay, ay! La venía sacando Torres. Incapié. Caicedo. La va ganar André. La va ganar Carrillo. Estaba perdiendo la pelota. Ahora será saque lateral. Preciazos. Totus. Que favorece a Perú. Apuras Carrillo. Aguanta Peña. Ad víncula. Sergio Peña. Otra vez Carrillo. Se formó ese triángulo. Y ahora tiene que encarar y pasar Carrillo por ese lado. Algo que no ha podido realizar hasta el momento. Será saque de meta contigo. BCP. A favor de Ecuador. No está funcionando. Pero es claramente el argumento ofensivo de Perú Carrillo. ¿No? Es el jugador en el que tenemos las esperanzas del desequilibrio. Va a sacar Galíndez. Sacará desde abajo. Moverá en salida la selección ecuatoriana. Todo esto en 29 minutos. Sacó Galíndez. La pelota en lo más alto del Nacional. A ver quién la gana. Y va a buscarla Renato. Gana Zambrano. A buscarla ahora Sergio Peña. Si la puerta no se ha ido. Y ahora tiene Sergio. ¿Qué vas a hacer Sergio? Buscando a Ormeño con el pase largo. La pelota en lo más alto. Otra vez del Nacional. Perú apostando por los pases largos. Renato Tapia. Trauco a ganar. Trauco a ganar. Llegaba el hielo preciado. Tiene que ir ahora Cales a barrerse abajo. ¡Oh! Llegó a sacar el centro preciado. Sacaba Zambrano para alejar el peligro. Para apagar el incendio. Para que salga Perú ahora. Atento Zambrano. Haciendo un buen partido por ahora Carlos. Renato Tapia. Más Advíncula por derecha. Sigue Renato. Advíncula. La busca Lucho. Se acerca Santiago Ormeño. La pelota primero. Pasa por los pies de Carrillo. Advíncula. Así toca Perú. Abre los brazos. Quiere participar del fútbol. Yoshimar Yotum. Yoshi. Trauco. Muy buena pelota para Raciel. Vamos a ver si en cara y pasa. Prefiere el pase para Ormeño. Que está perdiendo los duelos individuales. Como falta. Será tiro libre. Incabel en salida para la selección de Ecuador. Quedó sentido Preciado que va al suelo ahora. Ángelo Preciado el 17. La cara de Gareca que enfocaba a la cámara. De preocupación. Claramente el equipo no se termina de encontrar en ataque. Nos cuesta. Le cuesta a Ormeño aparecer en el partido. Raciel con algún chispazo. Pero por ahora. Muy dependientes de lo que puede hacer Carrillo en ataque. Que viene muy controlado por los ecuatorianos. Y poco de los laterales. Que son los que nos tienen que dar amplitud. Y los que nos tienen que dar alternativas por los costados. Y Gareca sentado hace buen rato, ¿no, Michael? Pero en un ratito se para. Porque no suele quedarse sentado mucho rato. Menos con el partido así. Ya sacó Galíndez. El bloque en lo más alto. Aquí están vínculos. Será saque lateral. Preciazos. Totus. Vamos, Lucho. Vamos. Pasados los 31 minutos. Llega hasta el otro lado. Pervis Estupiñán. Para jugar este lateral. Preciazos. Totus. A favor de Ecuador. Se acerca Caicedo. Se acerca Carlos Grueso. Se acerca Gonzalo Plata. Lo buscan a Gonzalo. Que no se meta en la área. Aquí está Gonzalo. Sigue Plata. Plata. Va Gonzalo. Se quiere meter a Gonzalo. Los freneros le dijeron. Stop. Zona restringida. A Gonzalo Plata. Y ahora Bormeño. Lo venían obstaculizando a Santiago. Se necesita más de Bormeño. Aquí va. Buscando otra vez Gonzalo Plata. La pelota no se ha ido. Insiste Ecuador. Ha tapado el vínculo por ese lado. El 1-2 que prosperó para Ecuador. Llegaba el vínculo. Se recupera Lucho. Sacó la pelota. Alejó el peligro. Saque lateral. Preciazos. Después de un rato. Ecuador se estableció en campo rival. Casi todo lo que genera Ecuador. A partir de la participación de Gonzalo Plata. Sobre todo. Y buen partido también de Ayrton Preciado. Por ahora. Por ese lado. Por el lado izquierdo. Será lateral. A favor de Ecuador. Va. Pervis Estupiñán. Y Renato tomando a Gonzalo Plata en este momento. Que ya se muestra que entró en contacto con la pelota. ¿Qué dice? ¿Qué dice Sampaio? Se va a renovar el fútbol. Saque lateral. El Preciazos Totus. Va Pervis. Estupiñán. Otra vez Estupiñán. Le da la vuelta. Para que todo empiece con Ángelo Preciado. Este es el rápido lateral que tiene la selección de Ecuador. Ya pasó Preciado. Y va Yotun. Le cometía falta Caicedo. Se da tiro libre. Incabet. Que favorece a Ecuador. De nuevo la ansiedad de Perú expresada en Yotun. Que trata de anticipar una pelota que ya Caicedo la tenía controlada. Ante eso tiene que cometer falta. Estilo libre Incabet. Está frente a la pelota Carlos Grueso. Ya se va a jugar esta pelotita parada para la selección de Ecuador. Torres. Ángelo Preciado. Junta las líneas atrás Perú para defender ahora. Pase largo para Gonzalo Plata que recibe habilitado. A sacar la pelota para no complicarse ahí. La revienta. No más Raciel. ¿Qué pasó? Amarida para Raciel. No. Michael. ¿Era para tanto? Pregunto de verdad. Porque acá fue un contacto tan fuerte. Algo pasó después me parece. En la continuidad de la jugada me parece que fue. Acá vamos a tener la repetición. Llega Raciel. Se la quiere tirar encima. Y de ahí le tira todo el cuerpo encima. Gonzalo Plata innecesariamente. Ok. Ok. Bueno. Raciel. Por esta acción. No va a poder estar en el siguiente partido. Ahora. Ahora. No ha cobrado tiro libre. Los ecuatorianos quieren sacar tiro libre. Pero lo que ha cobrado es. O lateral o córner. Lo que haya sido a la hora del rechazo de Raciel. Es córner. Será tiro de esquina. Celebra todo Movistar a favor de Ecuador. Innecesario lo de Raciel y una muestra de un Perú descontrolado a estas alturas del partido. Ya se va a jugar el tiro de esquina. Celebra todo Movistar a favor de Ecuador. Calens está con Franco. Ojo con Torres también. Pelota parada para Ecuador. Concentración total en este balón detenido. Va Gonzalo Plata. Busca el primer palo. Le sobró a todos. Estaba Galese. Estaba Pedro Galese. Esa pelota no puede pasar por ahí. Vamos Perú. A ver si la salida es rápida. Aquí está Carrillo. Va Carrillo. Por el freno Carrillo. Ya se muestra Yoshimaru Yotun. Ya se acerca Renato Tapia. La parte es para Renato. Aguanta Trauco. Juega en el medio. Ahora Zambrano. Va Perú. Toca y toca la selección peruana. Este Sergio Peña. Se acerca para participar Yoshimaru Yotun. Vamos Yoshi. Alguien se tiene que disfrazar de cueva esta noche. Aquí toca Yoshimaru. Pelota atrás. Juega Perú ahora con Trauco. La tiene Trauco. Otra vez Yotun. Pon el freno. Yoshi. Yotun. Trauco. Toca y toca la selección peruana. Estamos en 35 minutos. Avanza Renato. Grueso sobre Yotun. Casi haciendole hombre a hombre. Va Callens. Va Callens. Sigue Alexander. Bien. Pasó esa pelota. Y ahora Trauco. A ver si la sacamos de ahí. Será saque lateral. Preciazos Totus. 35 minutos tenemos. Jugará Miguel Trauco. Se acerca Carrillo. Lo van a buscar a Ormeño. Dos. Iban a luchar con Ormeño. Va a ganar Carrillo. Carrillo. No podía André. Está recuperando la pelota. Y quiere encarar y pasar por ese lado. Estrada. Autor del único gol hasta ahora. Se me fue la pelota. Vamos. Se saque lateral. Preciazos Totus. Desde el fondo Alexander Carenz. Ahora sí se puso de pie Ricardo nuevamente. Michael. Y ya no está tan sereno como hace 20 minutos. O sea. Tapia. Va Renato. Sigue Tapia. Empiezan a caer. Nuevamente las palmas. Desde las cuatro tribunas del Nacional. Vamos a buscar a Carrillo. Que está gritando. Se viene Carrillo. Ay, ay, ay. Una. Una nomás les pido. Que se junten Carrillo con Ormeño. Y que prospere. Aquí va Franco. La saca Franco. Callens. Alexander. Este es Trauco. Vamos Miguel. Aquí está Trauco. Juega con Renato. La pierde Tapia. Y ahora va a llegar Grueso. Tiene que salir a cruzar ahora. Calens no se regaló. Y espera hasta el final. Está habilitado. Bien Galese. Bien Galese en su palo. Bien Galese. Bandera, bandera, bandera. Pero ya estaba todo invalidado. Será tiro libre. Inca Bet en salida para Perú. Pero fue mala la pelota de Trauco para Renato. Porque lo agarró de espalas. Lo presionó bien Grueso. Y vuelve a tener una situación rara de Ecuador. Y sabes qué. En ataque estamos muy complicados. Porque es casi un solo de buscar a Carrillo. Amarilla para Caicedo. El número 23. Junto a Alan Franco son los dos amonestados de Ecuador. No podrán jugar el siguiente partido porque lo amonestaron con Brasil acá. A Caicedo. Alan Franco también se quiere el siguiente partido. El número 24. Perfecto, Michael. Gracias. Va a salir Perú. Aquí está Renato Tapia. Se va a jugar el tiro libre. ¿Quién la pide? Peña. Tapia. Alexander Callens. En el medio está Josimar Yotun. Trauco. Va Miguel. Trauco. Va a buscar a Raciel. Que está habilitado. Se viene Raciel. Carrillo que no. Caicedo que sí. Ya sale Ecuador. Insiste Perú ahora con Peña. Juega para Sembrano. Espera Advíncula. Sigue Carlos. Empieza a tejer. Ataque Perú ahora por esa banda. Donde está Advíncula y Carrillo. Lo va a buscar a Ormeño. ¡Oh! La pelota se jugará desde el rincón. Será tiro de esquina. Se celebra. Toma Vistar a favor de Perú. Por lo menos metimos dos pelotas al área. Una de Trauco que era un pase para Raciel que la paró para atrás. Y ahora Advíncula buscando a Ormeño que genere un córner. Hay que atacar más rápido. Si no es todo muy cómodo para Ecuador. Estamos en 38. Se levanta el Nacional. Es tiro de esquina para Raciel. Pelota arriba. Lo busca a Ormeño. Defiende a Ecuador. En zona de rebote y va a buscar Advíncula. Carrillo. A ver si la gana. Aquí está André con el Caicedo. ¿Quién gana el duelo? Carrillo, Caicedo. Lo podía ahora Carrillo. Zambrano para el cruce. Le sacó la pelota Estrada pero con falta. Por eso será tiro libre. Y ahora el que se tira al suelo es grueso. Gana todo el tiempo que puede Ecuador a estas alturas. Michael, también Estrada. Sí, pero se da cuenta rápido Sampaio. Lo primero que le dice no es cómo estás. Es, ojo que estoy tomando el tiempo. Se da cuenta rápidamente Sampaio. Un árbitro con mucha experiencia. Preocupa la falta de variantes en ataque de Perú, Michael, a estas alturas. ¿No? Sí, pero lo que acaba de hacer Brasil es una señal. No solamente tiene que ser Ormeño y que pica el espacio. Sí. Puede ser los extremos. Puede ser un volante que rompa líneas. Lo que pasa es que todos, salvo André, quieren la pelota al pie. Si todos queremos la pelota al pie, va a ser bien difícil de sorprender esta defensa ecuatoriana. Salida larga de Galíndez. Otra vez la pelota en el lado peruano. Renato Tapia a devolverla de inmediato para que en la frontera vaya a pelear Ormeño. Para que vaya a luchar Carrillo. Ninguno de los dos es Ecuador quien ha retomado la posesión. Ahora Cogangelo Preciado que ya juega para Grueso. Este Gonzalo Plata, Caicedo, toca Ecuador. Ojo que por izquierda va a pasar Estupiñán. Ya lo vieron a Estupiñán que pasó por izquierda y va a sacar el centro. Pero estaba Tapia para corregir, para apagar ese incendio. Va a buscar Advíncula ahora. Ayrton Preciado y Advíncula. Serasa que lateral preciazos. Totus es en salida para Perú. 40 minutos ya de esta primera parte. Gana Ecuador con gol de Estrada 1 a 0. Yoshimar Yotun. Yotun. Se acerca Raciel. Se muestra Raciel. Sigue Yotun. Trauco. Van a presionar. Ahí va a presionar Ecuador la salida peruana. Alexander Callens. Galese. Si teníamos por la salida larga Pedro. Refiere la salida corta ahora con Zambrano. Torres está con Gormeño. Carrillo está con Incapié. Vamos Alvíncula. Vamos Lucho. Caicedo. Caicedo. Va Caicedo. Va Gormeño para colaborar ahora. Aguanta la pelota por ese lado y quiere pasar. Hubo falta. Será tiro libre. Inca Bet para Ecuador. No es un buen primer tiempo de Perú. Hace rato que el equipo no ha sido un primer tiempo. Tan flojo. Especialmente en alternativas de ataque. Y bueno, encima si te sorprenden al minuto con un gol. Se le acomodó todo Ecuador. Y se nos hizo todo cuesta arriba. Es tiro libre. Inca Bet para Ecuador. Estupiñán. Frente a la pelota. Ya se formaron las parejas cerca al área de Perú. Va Estupiñán. A ver. Buscando arriba. Está defendiendo Perú. Perú. Nadie. Otra vez se quedó un ecuatoriano tirado en el área. Esta vez es Estrada. Va a sacar Galíndez. Tiene que ir a presionar ahí. Va a buscar. Presionar. Yoshi Yotun. La pelota de lo más alto. Gana Callens. A buscarla. Trauco. Otro de los ecuatorianos. Es una... Impresionante la manera como se tiran. Buscan ganar tiempo. Galese se molesta. Reclama. Con justa razón. Otra vez acciones paralizadas. Por lo menos cinco más al final de los 45. Veamos la acción. Estrada reclama que Callens lo golpea. Pero parece que no hubo nada. Sigue tendido. Vamos contigo Michael Zucker. No lo necesita Ecuador. Está haciendo un buen partido Ecuador. No necesita intentar hacer tiempo en cada jugada. ¿A dónde va Sampaio? Me parece que Sampaio va a tomar en cuenta todo esto. Casi siempre que fue a ver a un futbolista ecuatoriano. Le hizo la seña del reloj. Ya sale Perú. Vamos. Aquí está Renato Tapia. Juega hacia adelante. Pasa por derecha. Advíncula. Con el freno. Traslada Sergio Peña. Vamos Lucho. Anímate. Vaya al frente. Aquí está Lucho. Meteo segunda. Sigue Advíncula. Con el freno Advíncula. Se estaba acercando Jotun. Hasta ahí llegó Lucho. Peña. Pasa Jotun. Este tiene que levantar. Tiene que aparecer mucho más Sergio. Aquí está Peña. Sigue Peña. Vamos. A ver si se inclina un poquito más al medio. Va Renato Tapia. Juega con Trauco. Trauco. Atrás. Para Alexander Callens. Callens. Sergio Peña. Aquí está Peña para generar fútbol. Va Sergio. La descarga es para Zambrano. Delante de él. Está Advíncula. Más adelante está Carrillo. Le van a buscar a André. Defiende Ecuador ahora. No puede Carrillo. Luchaba. Cometía falta. Peña. Estiro libre. Inca. Bet. Para la selección de Ecuador. Acá tenemos la repetición del gol. La excelente jugada de Estrada en el control. El gol. Y en la definición tras el pase de Torres. Apenas iniciado el partido. Aquí va a sacar Galindes. Para la salida ecuatoriana. Va Galindes. Va Renato Tapia. Calens. A buscarla. El rápido. Gonzalo. Plata. Ángelo Preciado. Preciado. Así la mueve Ecuador. Torres. Galindes. Presiona Carrillo. Sacó Galindes. Trauco. Irá con Plata. La pelota no se ha ido. La gana Perú. Raciel. No podía. Yo soy yo tú. Y era buena. Se la va a encontrar Callens ahora. Sacó Alexander. No se hablaron. O si se hablaron fue muy tarde. Ya va la Ayrton Preciado. Y ahora pasa Estupiñán. Va a iniciar el recorrido. Aquí está Pervis. Sigue Estupiñán. Para ponerla en área peruana. ¡Ah! El despeje de Zambrano. Yoshimar Yotun. Sale Yoshi. Sigue Yotun. Pasa Raciel. Quedó larga esa pelota. Primero Preciado. Saque lateral Preciazos. Totus. Es para Ecuador. Nos la van a dar pero es para Ecuador. Ya me cuentas cuando muestre la paletita Michael. ¿Cuánto más se va a jugar? Porque en el reloj ya se cumplieron los 45. Nos la iban a dar. Se la dieron a ellos. No se juega de lateral. Se llenaron de dudas algunos jugadores peruanos a partir de determinadas situaciones. ¿No? Callens por ejemplo ¿No? Que venía muy regular. Cuatro más. Cuatro más. Gracias Michael. Vamos Perú. Aquí está Carrillo. Va Carrillo. Lo pide Raciel. Carrillo. Advíncula. Pon el freno Lucho. Advíncula. Desde el fondo Zambrano. Este es Carlos Zambrano. Su socio en la saga se llama Alexander Callens. Yoshi. Yotun. Yotun. Va Yoshimar. Va a llegar hacia adelante. Este es Peña. Raciel. Tapia. Peña. Aquí va Sergio. Sigue Peña. Pasó por la derecha Advíncula. Ya lo vieron a Lucho. Va a llegar Advíncula. Llegó. ¿Por qué no encarás Lucho? Se mira Advíncula. Pon el freno a Advíncula. Peña. Está defendiendo. Incapié. Dio cuatro minutos. Sampaio. Restan tres. Aquí va Tapia. Renato. Sigue Tapia. Avanza Renato. Juan Guerrero va al frente. Tapia. La pierde Ormeño. Y ahora va a quedar que no pase esa pelota. Que no pase. Porque iban a quedar tres contra dos. Sí, sí. Un foul de Tronco. Lo golpearon a Renato después del pase. Si pasaba esa pelota quedaban tres contra dos. Ha costado mucho Ormeño. Cada vez que ha tenido que recibir de espaldas ha sido anticipado por un defensor ecuatoriano. El tiro libre. Inca Bet a favor de Ecuador. La pelota para del balón detenido. Sobre lo último ya de este primer tiempo. De este primer capítulo. De una historia que todavía tiene para rato. Todavía falta y mucho. El tiro. El tiro. Tomina Ecuador. En zona de rebote. Al arco. Es que. Saque de meta contigo BSP. Lo estaba pensando pero no lo quería decir. Pero te lo voy a decir. Que se termine el primer tiempo. Lo mejor que nos puede pasar es que se acabe el primer tiempo y replantear. porque a estas alturas está mucho más cerca de ser el segundo Ecuador que nosotros de empatar esto del fútbol y de repente ahorita ojalá el equipo me cae la boca pero creo que lo mejor que nos puede pasar es que se acabe el primer tiempo va a sacar Pedro Galese, salida larga de Pedro la parte de lo más alto Ormeño, Carrillo lo puede Raciel, va a recogerla Estupiñán, este es Pervis Estupiñán va a iniciar el recorrido por ese lado sigue Estupiñán, va a pasar Estupiñán con el freno, hizo la pausa se toma su tiempo Carrillo a presionar, Galíndez para la salida vamos a entrar a jugar el último minuto de este primer tiempo, con gol de Estrada Ecuador lo está ganando 1 a 0 Yotun Ormeño vamos Ormeño, aquí está, esto es que en primera y parte Carrillo ha ameritado y lo va a enfrentar a hincapié vamos, llegó primero hincapié aquí está el central ecuatoriano para alejar el peligro Otra vez Perú Advíncula Advíncula quiere pasar Lucho la gana Yotun a bajarla Renato no podía Tapio, tenemos que regresar rápido tenemos que regresar rápido porque Ecuador va a llegar hasta con 4 al área peruana bien Renato bien Renato bien Renato lo retrasó bien Zambrano también se le cruzó y lo retrasó bien Otra vez Ecuador espera Zambrano Pedro Galese y vamos a tener una más Diego vamos a tener una vamos a tener una a ver aquí está Raciel va Raciel pide que alguien se acerque juega pero hacia adelante Sergio Peña por derecha Carrillo por derecha Carrillo aquí le da la vuelta rápido Advíncula la pide Carrillo aquí está Carrillo va André es la última André a ver si Encari pasa aquí va Carrillo y hizo la diagonal Carrillo Yotun pasó Trauco en el área espera Ormeño pelota para Carrillo esta primera parte se va a acabar amigos de Movistar de Fuertes cuando Sampaio lo decida este primer tiempo llegará a su fin igual en Ecuador ahora está en el suelo grueso está en el suelo Torres visiblemente cansados dos jugadores de Ecuador como si fuera el último minuto del partido en el suelo y le pide la pelota a Sampaio nomás amigos de Movistar de Fuertes sí ha terminado la primera parte con gol de Estrada Ecuador le gana Perú 1 a 0 pausa regresamos estamos de regreso está ganando Ecuador 1 a 0 con gol de Michael Estrada sobre el final de los primeros 45 minutos vamos de inmediato a repasar los mejores momentos de la primera parte con los comentarios de Diego Rebagliati es como que Perú ya costó meterse en el partido porque a los dos minutos Ecuador abrió el marcador desconcertante lo de la selección en el inicio porque el gol fue muy simple acá Torres mete un pelotazo muy largo Calens lo mide mal no llega ni siquiera a saltar Calens Estrada hace un gran control y sobre la salida de Galés se la toca a un costado sin mayor problema dos minutos de juego y Ecuador abría el marcador reaccionó en algo la selección como correspondía pero con muy pocas ideas con muy pocas alternativas en ataque pobre lo de Ormeño insuficiente lo de Raciel García solamente los esfuerzos de Carrillo que era permanentemente buscado por el equipo nos daban algo poco también de los laterales en proyección ni Advíncula ni Trauco han tenido peso esta fue quizás una de las más claras de Perú una pelota parada el centro de Raciel gana Zambrano en el segundo palo y la pelota se va desviada acá hay otro un buscado Ormeño que no tiene ninguna posibilidad de superar a Torres y a Incapi ni en velocidad ni en movimientos extra de Trauco con la derecha acá Carrillo encuentra el rebote Incapi le tapa bien el remate y generamos un nuevo corner pero como vemos en las repeticiones y los resúmenes a veces son muy gráficos es poquísimo lo de Perú grueso lo presiona Tapia tras un mal pase de Trauco había posición adelantada ya de Estrada pero es notable la atajada nuevamente de Galese hacia el final del primer tiempo Ecuador empezó a encontrar espacios encontró un Perú desconcertado acá nuevamente grueso tras una pelota perdida saca un remate de afuera y el balón se va por afuera lo mejor que le podía pasar a la Perú era que se terminen los primeros 45 minutos porque veníamos jugando redondamente mal Ecuador lo hace mejor y por ahora gana 1-0 correcto vamos Diego a la pausa regresamos con las estadísticas estamos de regreso vamos a repasar de inmediato las estadísticas lo que nos ha dejado esta primera parte entre Perú y Ecuador cuatro tiros Perú tres Ecuador nueve faltas Perú ocho Ecuador tres tiros de esquina para la selección peruana tres para Ecuador solo un fuera de juego se han mostrado dos amarillas por lado no se han mostrado rojas 64% la posesión de la pelota para Perú 36% para Ecuador la fe es lo más lindo de la vida vamos Perú este es el gran momento de apostar en IncaVet porque este mes se regalan un pozo de 50.000 soles en efectivo para participar solo debes registrarte en www.incavet.pe sigues los pasos de la promoción y listo además te regalan tu primera apuesta gratis tú puedes ser uno de los ganadores de los 50.000 soles en efectivo gracias a IncaVet la emoción de ganar pausa regresamos estamos de regreso amigos de Movistar Reportes ya listos para meternos a los segundos 45 minutos de esta historia con novedades Michael Zucker se preparan dos variantes en Perú y estas dos variantes nos van a presentar algo que me que si mal no recuerdo va a ser inédito una cosa es que aparezca como delantero que se mete en el área que ocupa el espacio y otra cosa es que quede como delantero nominal hablo de André Carrillo porque se retira Ormeño no ingresa un 9 en su lugar lo hace Canchita González para jugar su partido número 34 con la camiseta de Perú y también va a salir Raciel García para que Edison Flores el tercer máximo goleador de la era Gareca con 12 goles ocupe la banda izquierda va a quedar como 9 insisto André Carrillo yo tengo la sensación Michael que se van a dividir la tarea entre Canchita y André o sea que vamos a pasar a jugar casi 4-4-2 con los dos por lo menos por lo que han estado conversando por lo que habla con Sergio como se paran Yotum y Tapia bueno lo claro es que vamos a jugar sin un 9 de referencia casi sin 9 porque André por más que ocupe la posición no va a ser un 9 y lo que vamos a ganar son jugadores de mucha movilidad que a partir de esa movilidad vamos a intentar que sorprendan Ecuador vamos a ver si funciona claramente el rendimiento de Rasiel y de Ormeño justificaba buscar alternativas amigos de Movistar Deportes vamos a vivir los segundos 45 minutos de esta historia ya juegan en el Estadio Nacional por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 las selecciones de Perú y Ecuador sale Callens del Alexander Callens va a mostrarse ahora Miguel Trauco pase largo para Carrillo que está invitado se viene André aquí está Carrillo con el hincapié para la marca buscando flores a pelear Peña ahora la salida será rápida ahora del equipo ecuatoriano verticaliza y va Gonzalo Plata con el este Zambrano para la marca aquí va Gonzalo y Zambrano quien ganó el duelo sigue Plata ha recuperado Advíncula para que la saque Pedro Galese otra vez para Advíncula lo va a presionar ahora por ese lado Estupillán ha recuperado Perú no, no juguemos ahí muchachos vamos aquí sale Perú Alexander Callens sale Callens salida larga de Callens lo va a buscar a Carrillo que va a buscar la espalda también de Torres que ganaba era Ángelo Preciado insiste Perú falta será tiro libre y cada vez ya está canchita en la cancha ya se juega este tiro libre y cada vez para Perú se muestra Trauco toca Perú la pide Renato Tapia por derecha ya aparece Advíncula Tapia Peña ya pasó Lucho da ser Advíncula que ya pasó aquí está Peña la puerta es para Advíncula Estupiñán iba con él para la marca otra vez Sergio Peña Carrillo el duelo será con hincapié por ahora por ahora lo está agarrando la ecuatoriana igual hemos ganado un lateral Preciazos Totus en ataque para Perú más movilidad más variantes en ataque se va a jugar el saque lateral Preciazos Totus lo vio Sampaio lo vio Sampaio se levanta te le dice insisto Ecuador hace un buen partido no lo necesita a ver acciones paralizadas en el arranque del segundo tiempo es pelota para Perú y sigue haciendo tiempo Ecuador pero si Sampaio no impone cierta autoridad equipo como Ecuador no tiene por qué hacer tiempo al minuto del segundo tiempo impresionante aquí se va a jugar el saque lateral Preciazos Totus vamos Perú para jugar Advíncula ya está en el área esperando González esperando Carrillo esperando Flores también vamos Lucho va a ser un lateral a manera de centro aquí está Advíncula para ponerle en el área buscar a Perú jugó corto no más con Peña va Sergio Lucha Peña está prendiendo la posesión de la pelota va Ecuador ahora buscando la salida rápida del equipo contrariano con Caicedo hasta aquí no más le va a decir Zambrano bien Carlos Zambrano Jotun sigue Jotun por qué no limpias la cancha eso por izquierda para que la salida se da con Trauco aparece Miguel la pide Trauco la pide Zambrano ya está Carlos Zambrano Tapia como opción de pase aparece por derecha Advíncula y por izquierda pasa Trauco toca Perú Jotun el aliento empieza a caer desde las cuatro tribunas aquí en la nacional toca Perú González otra vez canchita hacia adelante juega González toca Perú con Jotun buscando el pase largo la espalda de Torres porque iba a atacar el espacio ahora que arriba se le encuentra Flores al arco Flores le pega a Edison el peligro no ha pasado se le encuentra Flores pégale aquí está Flores Flores busca la descarga Flores Joshi Jotun insiste Perú Jotun al arco ay 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 ahí está ahí está lo que queríamos aparece Jotun con el remate de lejos será tiro de esquina tiro de esquina celebra Tom Movistar pero esto es otra cosa porque hay más gente buscando por lo menos la segunda pelota que va sobre André aquí se juega el tiro de esquina pelota primer palo defiende Ecuador en zona de remote la busca Peña le pega al arco intentó Sergio será saque de meta contigo BSP buen arranque de la segunda parte buen arranque porque empieza a verse una cara distinta del equipo tenemos otra velocidad vamos a sacrificar el desequilibrio de Carrillo por banda pero vamos a ganar un jugador que los obliga a los centrales a no jugar tan cómodos y hay que buscar la segunda pelota como la buscó Flores en la anterior como la buscó Sergio en esta o como la buscó Jotun y pegarle afuera salida larga ahora de Galindez la pelota de lo más alto del Nacional va a luchar vincula Renato Tapia este es Peña ataca el espacio Carrillo el balón es para él con el hincapié Carrillo a hincapié hincapié estaba ganándole la posesión a Carrillo Galindez tiene que presionar a André y va a presionar Carrillo sale Ecuador apurado hincapié Gonzalo Plata Renato para la marca vincula para colaborar en la frontera están luchando ahora con Gonzalo Plata a Yoshi Yotun le sacó tarjeta a Lucho todo esto en 5 minutos pero esa agresividad más allá de la María Advincula esa agresividad es la que no tuvimos en el inicio del partido esa voracidad para tratar de recuperar la pelota acá Advincula va a la dividida y Yotun le da la vuelta Advincula lo termina trabando y en el momento que toca la pelota lo termina golpeando en el tobillo a Plata creo que estaba muy cerca a Sampaio pero no podemos entrar con la pasividad que entramos en el primer tiempo esto es otra cosa el equipo puede salir bien o mal pero es otra cosa el equipo Michael ha amonestado Advincula que que no estaba en capilla porque volvía precisamente a haberse perdido el encuentro anterior cuántas veces hemos visto a los ecuatorianos en el segundo tiempo ya dos por lo menos y en el primero fueron como cuatro no perdamos la fe este equipo nos ha demostrado que puede si se puede Perú y si tú tienes fe puedes apostar en Incabet si apuestas por un gol de Carrillo puedes ganar más de cuatro veces tu apuesta y el gol de la oreja flores paga cinco veces tu apuesta regístrate en el código que está apareciendo aquí o en Incabet.pe y participa por un pozo de 50.000 soles en efectivo además gana tu primera apuesta gratis apuesta por Perú apuesta por Incabet ya estaba sacando Tapia se lucha ahora la respuesta de Pedro Galese tranquilo seguro sin problemas Pedro ya sale Pedro Renato Tapia Tapia avanza Renato lateraliza para que aparezca en escena Advíncula este Sergio Peña esperando Carrillo su oportunidad Peña Callens así la mueve Perú juega para los costados ahora juega por las bandas el equipo de Gareca con Yoshi Otun que se frena en la frontera Zambrano Carlos Zambrano Sergio Peña se acerca Advíncula luego buscar a Carrillo siempre siempre hincapié anticipando Estupiñán Caicedo la saca Caicedo se la va a encontrar en zona de rebote ahora Yoshi Otun Peña Otun sigue Otun tiene que tener un poco más de paciencia porque puede girar y encontrarse de frente al arco Caicedo Ayrton Preciado Carlos Grueso Ayelo Preciado Preciado juega Ecuador ahora hacia adelante la propuesta es con Franco la marca será de Trauco está ganando Miguel bien Trauco sale tocando Perú el pase largo fue de Yotun a buscar Carrillo sacará desde abajo moverá en salida pero Gareca pide calma porque lo que entiende es que lo están matando André saque de meta contigo BCP Michael si tal cual los gestos de Gareca son muy claros no todas tienen que ser siempre iguales porque si no también perdemos sorpresa con esa jugada y lo matas previsible y lo matas André oh Dios mío gracias qué partido raro el de Kalensoya dos errores de cálculo pero muy groseros el del gol y este y ahora otra vez Estrada después de la jugada se queda tirado en el suelo pero errores absolutamente sin ninguna presión pelota gel tiene que cabecear que las mide mal ¿sabes qué pesadillo? las piernas la primera jugada si pesa la primera jugada pero también las piernas del viernes me imagino no encuentro ya sale Perú ahora lo de Ecuador una vergüenza se tiran cada 5 minutos cada 3 minutos estiro libre y Cabet para Perú Jotun Advíncula vamos aquí va Lucho Advíncula Peña sigue Sergio la pierde Peña Estupiñaba van a quedar 3 contra 2 Estupiñaba falta estaba Galese dejó seguir ahora Sampaio sale Perú ya la tiene Sergio Peña ya va Carrillo acompaña González André Peña por izquierda está esperando Miguel Trauco Carrillo Renato Tapia lo anticipa Ayrton Preciado hacia adelante Ecuador otra vez recibe habilitado Michael Estrada sigue Estrada le van a sacar la pelota a Estrada saca Pedro Galese la pelota es lo más alto la gana ahora en zona de rebote Caicedo Caicedo se la sacaron sin falta el árbitro dice que si Sampaio dice que hubo falta será tiro libre Incabet para Ecuador otro que no está bien es Sergio Peña muy lejos del nivel que mostró con Chile con Bolivia sin potencia sin seguridad con la pelota perdiendo muchos balones no sé ahí hay alternativas en el banco pero necesitamos que suba el nivel de todos es tiro libre Incabet para Ecuador está Pervis Estupillán para esta pelota parada para este balón detenido han pasado 10 minutos ya de este segundo tiempo Incapié Caicedo Ayrton Preciado y Michael Estrada serán los que esperen el centro ganaba Renato Tapia complementa a Yoshi Yotung Ayrton Preciado este es Preciado probó de lejos sale ahora Perú llega ahí insiste otra vez Ecuador va a pelear González va a pelear Advíncula saque lateral Preciosos Totus tenemos que salir un poquito sí jugar Advíncula se acerca Tapia ya se juega lateral Zambrano saque lateral Preciosos Totus a la selección ecuatoriana es concertante en algunos momentos de Perú empezamos mejor el segundo tiempo los primeros 5 o 6 minutos y los últimos 3 o 4 minutos han sido un concierto de errores va Pervis Estupiñán para el saque lateral Preciosos Totus jugar Ecuador ya está acercando Gonzalo Plata Renato Tapia Perú ya cruzó la línea de fondo estiro de esquina celebratón Movistar que favorece a Ecuador aquí se va a jugar desde el rincón busca Ecuador pelota arriba a sacar Pedro Galese y ahora otro que se va a caer en el suelo Franco es increíble de verdad va a sacar Galese sale Perú vamos Pes ahora sí Zampai ahora sí Gareca está incomodísimo algo están revisando para sacar Pedro Galese ya sale Perú Alexander Callens Callens Zambrano la pide Víncula la pide también Yoshi Yotun Yotun este es Yoshimar Yotun Yotun Trauco juega Perú otra vez Callens ya se acerca Tapia ya la pide Trauco sale Trauco Alexander Callens hacia adelante hacia adelante pide la gente aquí en el Nacional buscando el momento Perú con Zambrano ahora con Advincula con Carrillo que retrocede unos metros Carrillo quiere iniciar el recorrido desde ahí se le fue la pelota de saque lateral Preciazos Totus llamaron a Alex Valera que se está en este momento poniendo la camiseta recibiendo indicaciones de parte de Ricardo Vareca no me sorprendería que el que salga sea Peña y retroceda Canchita un poco finalmente vaya a jugar con un 9 natural aquí va a sacar la pelota es Galíndez así sale Galíndez el balón que está en campo peruano Zambrano saque lateral Preciazos Totus se toma su tiempo ahora Estupiñán se viene la variante entonces en Perú se toma la vida para sacar el lateral aquí está Estupiñán juega el balón en el medio con grueso la marca será de Flores por ese lado Ecuador es quien la tiene Torres Alan Franco la marca por ese lado es de Trauco llega uy el balón es para Michael Estrada llega primero Advincula le ganó bien la posición ahora aquí está Advincula Estrada con él para la marca sigue Lucho está cayendo Advincula gana Lucho va Advincula la protege Advincula el balón se va del terreno Advincula resuelve esa jugada de otra manera saca la pelota de ahí no se quede en esa zona saque el lateral Preciazos Totus y jugará Estupiñán Caicedo va Caicedo busca Ecuador no puede Peña Caicedo Caicedo pasa esa pelota llega Tapia por la marca Tapia la sacó Renato mano, mano, mano Caicedo parece que le tocaba a Ayrton Preciado el árbitro señala que será tirado de esquina cuando se viene Valera en Perú hace un buen rato jugamos en esta zona va a entrar en este momento el 23 por el 10 entra Valera se retira Sergio Peña y seguramente como lo marcaba Diego va a retroceder Canchita González Alex Valera a la cancha es tiro de esquina tiro de esquina celebra Tom Movistar que favorece Ecuador jugará desde el rincón Estupiñán vale Sampaio que pasó ahora en el área partido con muchas paralizaciones Caicedo está con González quien va con Torres Zambrano Zambrano con hincapié aquí se va a jugar desde el rincón buscará la pelota arriba y va Caicedo atento toma Pedro Galese a ver si la salida es rápida no tiene con quién asociar se pone la pausa ahora Galese para la salida peruana ya la tiene Trauco avanza Miguel juega Perú pasan los minutos aquí en el Nacional lo van a buscar a Valera que va a pelear que va a luchar que va a intentar primero Angelo Preciado arriba está González no arriba está Galese bien 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 Alexander Callens y ahora Perú la pelota se va a jugar nuevamente cerca de la frontera ha recuperado Ecuador avanza por izquierda ojo Estupiñán ya lo vieron Estupiñán que va a atacar el espacio la marca será de víncula Estupiñán Caicedo juega Ecuador otra vez con la pelota Estupiñán Ayrton Preciado Gonzalo Plata le sacaron sin falta el balón en la asamblea lo que ahora está sentido voy contigo Michael a María a María para Plata que tampoco juega el próximo partido de Ecuador tercer amonestado de Ecuador tercer futbolista que estaba en Capilla y que no va a jugar en Asunción Estilo libre y Cabez que favorece a Perú qué partido sale Zambrano Alexander Callens otra vez Zambrano busca Perú la piedad víncula aquí está Zambrano estos son los partidos que los empatas con una pelota parada con un penal raro desde el juego va a ser difícil otra vez Alexander Callens hacia adelante ahora juega Perú Flores a ver si inicia el recorrido prefiere el pase se asocia con Carrillo ataca el espacio Flores aquí está Flores Flores para el centro Flores aquí está la cocina Flores centro de Flores y está y está y está y está el zona de rebote la va a ganar a Vínculo a ver si la metemos otra vez al área juega con Alex Valera este es Tapia Tapia no se anima a pegarle Tapia prefiere parar a Vínculo a ver si mete otro centro Lucho a ver si mete otro centro el segundo baló será desde la esquina será tiro de esquina celebra Tom Movistar para Perú muy buena de la oreja jugando amagando jugando con los tiempos Valera en el área bueno el cierre de Estupiñán acá en la pelotita parada podemos llegar vamos y espera Tapia vamos aquí está el tiro de esquina pero de arriba y la despeja el zona de rebote le entró como venía si, si, si le entró como venía tronco la preta se va por arriba y saque de meta contigo BSP para la selección de Ecuador estaba Miguel en la zona del rebote ganaron venidos en el primer palo si la voy a agarrar bien Trauco es una linda opción pero de eso nos tenemos que agarrar necesitamos más de eso y tiene que aparecer más Flores cuando aparece Flores en la última se genera una importante para Perú 4-2-3-1 nos paramos Maikola Carrillo por la derecha Canchita atrás de Valera Flores a la izquierda y Otum y Tapia en primera línea volvimos al 4-2-3-1 y va a sacar Galindez pasan los minutos aquí en el Nacional sigue ganando Ecuador 1-0 saca Galindez la pelota en lo más alto del estadio de la calle José Díaz recupera Perú larga para que vaya a buscar Valera con Galesta Torres a ver si le gana Valera pelota afuera se la saque lateral precioso Totus va Flores Trauco le dice voy yo voy yo le dice Trauco a Edison Flores que ya espera en posición ofensiva en posición ofensiva también está Valera se va a jugar el lateral este es Miguel Trauco la va a mandar al área la va a mandar al área la mandó al área Trauco oh pelota arriba la respuesta es de Galindez jugando con la desesperación del rival Ecuador aquí está Galindez jugó largo lo busca acá Gonzalo Plata uno de los amorestados en el partido Alexander Callens el balón que está ahí en la línea que divide ambos lados la gana González y ataca el espacio Carrillo rápido sin cambio todas le está ganando lo anticipa André rapidísimo el central ecuatoriano saque lateral Preciazos Totus con 20 años hoy es titular del Bayern Leverkusen salió de talleres de Córdoba ¿no? sí saque lateral Preciazos Totus para la selección ecuatoriana falta todavía falta vamos Perú aquí está Zambrano deja seguir el árbitro deja seguir Sampaio la va a buscar Zambrano la va a pelear Advíncula la gana Lucho sale Advíncula juega Perú Yoshi Yotú se lo tiró libre Incavet para Perú otro ecuatoriano en el suelo pero vamos a jugar vamos a jugar vamos pues esto es increíble es preciado y pide el cambio preciado pide el cambio preciado estaba en serio ok preciado con Zambrano se lo golpea Zambrano no sé si es para el cambio pero todo lo que sea ganar tiempo para ellos es oro acciones detenidas todavía bueno están atendiendo presión en la cancha pero igual ya operan el cambio se alista variante en Ecuador sí se va preciado Ayrton preciado y mientras atendían apreciado Tapia hablaba mucho con Valera se va a renuevar el fútbol aquí en el Nacional la tenemos nosotros sí es tiro libre para Perú a ver aquí está Renato Tapia juega Perú Yoshimar Yotún Flores Flores va Edizo ¿qué vas a hacer Flores? a ver aquí está Flores el juego para Trauco con uno menos Ecuador en esta jugada avanza Perú Zambrano vamos Zambrano vaya al frente aquí está Zambrano advíncula Carrillo Perú lateraliza Perú hace circular la pelota Trauco espera su oportunidad Yotún inicia el recorrido aquí está Trauco para el centro la marca de Ángelo presado se lo encontró Yotún Trauco el de Nari sigue esperando Valera primero Carrillo André lo tiene cerca Tapia lo tiene pasando advíncula los brotes para Lucho busca Perú Valera fue a pelear aquí está Valera advíncula mide la larga y busca pie aquí está pero está el segundo para el arco gol 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 peruano peruano tenías que ser tú tenías que ser tú sí el de los goles importantes orejas tenías que aparecer somos un solo puño hoy día y el oreja nos regala este gol Perú lo gana empujado por el alma de todos los peruanos el oreja dice Perú uno Ecuador uno lo más difícil en el fútbol es encontrar un gol cuando no está jugando bien y esta selección tiene hasta esa virtud ellos apuntan a hacer tiempo de consumir minutos de tirarse al suelo terminan jugando una situación importante con un jugador menos ahora recién entra el Cinco Palacios en lugar de Preciado Preciado dejó a su equipo con uno menos y Perú lo aprovechó se juntaron por la izquierda Yotung y Tapia Yotung y Trauco apareció Carrillo Valera con esas ganas con ese empuje con ese corazón con el que entraba a jugar fuerza una jugada y después la claridad del vínculo para meter un centro al segundo palo y el Oreja lo dijo Gino en el relato el de los goles importantes encuentra el uno a uno momento clave momento decisivo me había quedado corto cuando dije que Flores había marcado 12 goles en la era Gareca me había quedado corto me faltaron dos 14 cuando entró en este momento 15 e igual a Cristian Cueva solamente detrás de Paolo Guerrero como los futbolistas que más goles anotaron en la era Gareca furioso Gustavo Alfaro furioso porque el cambio de Ecuador se demoró porque no encontraran la camiseta de Palacios si claro es más tuvieron que ir a buscar la camiseta de Palacios al vestuario no estaba la camiseta de Palacios en el banco de suplentes por eso no pudieron hacer el cambio y falta todavía vamos le metió suspensos a Samparo pero fue gol vamos 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 a ver Ecuador estamos 1 a 1 en el nacional sale Ecuador la pelota de lo más alto la busca ahora Alex se va a leer la buscan a Flores Edison Flores el balón está ahí controla Yoshi Yotun va en orejas Flores Trauco verticaliza Perú Valera González lo buscan a Carrillo la pelota en lo más alto del nacional vamos Calens vamos Alexander Tapia Zambrano escuchen escuchen así ruge el nacional así se pone de pie el nacional y empuja hubo un gran reconocimiento de la banca de Perú para Valera porque discutió una pelota difícil muy difícil y a partir de esa fricción a Timbue la pudo sacar en el centro ¿sabes cómo se llama eso Michael? querer ganas nada más dejar la vida en cada pelota estilo libre Inca Bet a favor de Ecuador la pelota está en el área no podía ser Galese aquí está Pedro Galese a sacarla Pedro sale Galese sale Perú ya tiene la pelota Trauco está esperando para mostrar si ahora Renato Tapia pasa por derechos víncula acompaña la jugada Canchita González el balón largo es para Flores con él está Ángelo Preciado la saca Torres insiste Perú con Carrillo vamos André a pelear Valera a pelear Valera defiende Ecuador ahora la pelota se va a jugar desde el costado no, no, sí será saque lateral Preciazos Totus como el fútbol está lleno de detalles eso que tú te diste cuenta Michael Alfaro estaba desesperado porque Ecuador no juega con 11 esa jugada porque cuando Palacio viene para entrar a la cancha no estaba su camiseta en el banco de suplentes un detalle que no puede pasar a este nivel pero que como los jugadores calientan con otro tipo de camiseta no es la primera vez que sucede y juega la acción siguiente a la salida de Preciado con uno menos y justamente el que termina metiendo el centro de esa víncula que es el que ha entrado a marcar Palacios y el que marcaba Preciado Alexander Callens sale Perú Callens tiene la pelota el equipo peruano aquí va otra vez González ataca el espacio Flores la pelota es para el Orejas anticipa anticipa en el Preciado hubo falta será tiro libre y cada vez en salida para la selección de Ecuador por ahora por ahora estamos iguales muy bien cabecea Flores porque cabecea contra el suelo y el centro del vínculo es preciso es justo la pincha justo la pelota de Flores entra entre las piernas del otro Preciado pelota afuera será saque lateral Preciazos Totus te doy un dato en los últimos tres partidos por eliminatorias que han sido precisamente los que ganó Perú le convertimos dos goles a Ecuador fue dos uno nos falta uno fue dos uno los tres sí aquí se va a jugar el saque lateral Precioso Totus va Callens para la marca Estrada está con él se va a meter hasta la cocina sigue Estrada recupera Perú González la pide Flores la pide Flores aquí está Edison va Flores anticipa y gana Gonzalo Plata que está prestado con amarilla Torres Carrillo Perú empuja Perú va otra vez Valera y ataca el espacio Carrillo y la plata le llega a André le llega a André le llega a André que cobró que cobró que cobró Pablo Valera es tiro libre Inca Bet en salida para Ecuador pero Valera tiene una velocidad distinta tiene una es mucho más picante es un jugador acá sí comete falta está por por todos lados está Gonzalo Plata a él le hacen la falta pero tiene la velocidad que el partido pedía y tiene esa esa capacidad de obligar de generar el error en fin a veces siempre nos parece que el que viene de jugar en una liga en el exterior puede ser mejor que el que juega en la liga peruana y no hablo de Gareca que se le ha recontra jugado por los jugadores de la liga peruana aquí está la pelota es lo más alto balón fuera será saque lateral el precioso Totus Valle lo apreciado para jugar con las manos se acerca para participar del fútbol ahora Caicedo Caicedo a recuperar esa pelota a ver le da la vuelta Ecuador pasa por izquierda ojo 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 aquí busca Ecuador está militado Palacios Diego Palacios Estupiñán Palacios Estupiñán otra vez sigue Estupiñán defiende Perú pelota afuera sí la pelota se va del terreno será saque lateral otro otro que entró bien canchita preciosos Totus muy metidos recuperando balones jugando como pide el partido estamos uno a uno aquí en el Nacional para verlo una y otra vez es grande sale Ecuador la pelota es la más alto a sacarla ahora Zambrano busca otra vez Ecuador este es Caicedo se cae Caicedo semáforo en verde que esto vale ojo bien Yoshi bien el saque de meta contigo BCP tranquilo le dice tranquilo le dice en la oreja a Galese tranquilo tranquilo le dice no 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 te apures estamos con el equipo está un poquito ahogado ahorita costó mucho llegar al empate estamos uno a uno deben ser muy muy inteligentes para jugar este partido va a sacar Pedro Galese aquí está Pedro para poner la pelota en lo más alto lucha Tapia González otra vez Perú quiere el oreja Flores la salida larga será ahora de que bien la ganaste Orejas aquí está Edison no te pares aquí está Edison quiere pasar Flores le ganó Bangelopreciado sale Preciado balón largo Scalens quien gana esa pelota para tenerla Perú de nuevo para avanzar ahora con Yotun con Tapia con Advíncula que ataca el espacio por derecha con Carrillo que se muestra como opción aquí está Carrillo Advíncula y pasa Carrillo esperar la devolución sigue Lucho será tiro libre Inca B para Perú se viene el cambio en el jugador va a entrar el número 9 Jordi Caicedo sí va a ser por Michael Estrada el cambio que se va a realizar es hombre por hombre en cualquier momento es hombre por hombre ese cambio en el jugador lo va a ser después de la pelota parada y está ojo con Preciado parece que también está complicado Angelo Preciado y el que se viene Arriaga Arriaga el 14 que estaba calentando desde el primer tiempo porque Preciado está sentido desde el primer tiempo a Preciado yo sí le creo esta ahora con el 1-1 sí se la creo corrió mucho Ecuador corrió mucho y me parece que puede tener que ver con eso me preguntaba yo en el primer tiempo cuánto rato van a sostener esta intensidad y vienen de correr mucho el jueves con Brasil jugando 10 contra 10 también ojo nosotros también está clarísimo que hemos sentido el esfuerzo del viernes no tengo ninguna duda más allá de de actuaciones individuales y de cuestiones que después podremos analizar sobre sobre el primer tiempo del equipo se vienen los cambios Michael se va a retirar Michael Estrada con el número 11 que es el goleador ecuatoriano en estas eliminatorias suma 6 futbolista del Toluca ahora Ecuador no quería hacer no quería hacer el cambio Michael Ecuador no quería hacer el cambio en la pelota parada porque normalmente a los técnicos no les gusta hacer el cambio en la pelota parada pero como sale Preciado no va a jugar la pelota parada de nuevo con uno menos entonces mete los dos cambios ahora sí antes del balón detenido debe entrar también el número 14 Arriaga se retira Preciado los dos Preciados han salido con alguna molestia ya está en la cancha Javier es Arriaga yo lo tengo Arriaga aquí se va a jugar aquí se va a jugar el tiro libre Incavet para Perú vamos Yoshi ahí está Yoshi frente a la pelota es tiro libre Incavet buscar a Perú Mayotun buscando el segundo palo defiende Ecuador a buscar las flores iba a sombrero para colaborar pelota afuera se la saque lateral Preciazos Totus saca Perú el lateral ordenémonos vuelven los dos centrales al víncula a su posición también qué momento aquí se va a jugar el saque lateral aquí va pura Perú la pelota arriba ay 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 en zona de rebote la gana Lucho lo vas a pegar al arco le pegó al arco respondió Galíndez tenía dirección el remate del vínculo pero no tenía velocidad Renato tiene que volver a su posición más rápido vamos vamos va a sacar Galíndez aquí la salida de Ecuador estamos uno a uno con gol de Flores Perú empató Michael Estrada puso arriba a Ecuador falta contra Zambrano la paró Sampaio sí ya tiene el juego Sampaio será tiro libre Inca Bet a favor de la selección peruana apura Perú con Renato Tapia ya juega Trauco quién se muestra dice Trauco se acercaba para participar Yoshi Yotun pide la devolución Miguel Trauco verticaliza a Yotun ahora Flores Yotun Flores otra vez que vas a seguir Flores vas a encarar aquí está Flores va a encarar aquí va la oreja acento para Carrillo 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 André André tranquilo tranquilo que vas a tener otra André tranquilo que bien entró Flores que buen ingreso el de la oreja nuevamente con confianza con velocidad con ese cambio de ritmo y mira la indicación de Santini y de Niol es clarita a Renato faltan 10 párate bien en tu posición clarito desde el banco suplente de Perú que Renato no vuelva a salir de la posición como salió en la jugada anterior que salió largo a Ecuador y Renato no estaba parado donde tenía que estar aquí va a sacar Galindez ¿qué pasó? ¿coque habla Sampaio? ¿con el vínculo? se va a renovar en el fútbol algo le está informando a Sampaio ahora sí ya está sacará Galindez la pelota otra vez en lo más alto del Nacional y aterriza en el lado peruano Tapia este es Flores a correr ahora Malera con esta torre para la marca así que Malera será tiro libre Inca no, le sancionó la falta lateral para Ecuador pelota hacia afuera dice Sampaio ahí está la falta tranquila claro claro que la falta le saque lateral preciazos Totus vamos Sampaio para jugar desde el costado ahora Ecuador a esta historia todavía le queda tiempo todavía le queda vida a jugar a Riaga que está fresquito que está con el tanque lleno ingresó hace instantes nada más Perú buscará ahora se hace muy cortado el partido es tiro libre Inca Carrillo le dice espérate un ratito que voy al área espérate un ratito le dice y va Callens y ahora Solano y Santini diciéndole al vincular se va a jugar el tiro libre de Inca Ambrano no va al área va solo Callens aquí está frente a la pelota Yoshi para ponerla en el área aquí va Yotun Verón de Riven suena de rebote Flores tiene que regresar Edison tiene que regresar Flores ya lo pasamos ya se complicó ya no tiene como salir no salió Gonzalo Plata buena balera a Plata este es Tapia Tapia sigue Tapia salió saque lateral Preciazos Totus querías acotar algo Michael Estupiñán y Tapia va a Ecuador tenemos partido todavía sale Ecuador con este balón largo Advincula saque lateral Preciazos Totus vamos a defender ahora regresa Perú porque va a tener esta pelota en ataque Ecuador llega a este lugar Pervis Estupiñán y Advincula ya va a tomar la marca de Palacios y Tapia está con Gonzalo Plata recibe solo Gonzalo Plata ahora aquí está Plata Palacios Palacios bien Carrillo tienes que sacarla de ahí aquí va André saca Andrés Carrillo la va a buscar ahora Valera ahí está Valera en lo suyo peleando todas esa que lateral Preciazos Totus el aire de Ecuador Estupiñán Gonzalo Plata Estupiñán Caicedo Caicedo ojo con esta pelota larga tiene que hacer su trabajo Trauco la estamos sacando Trauco complementa ahora Flores insiste otra vez Ecuador a ganar arriba Alexander Callens a proponer nuevamente Ecuador con Gonzalo Plata así toca Ecuador Caicedo ojo con por izquierda está Palacios y también pasa Estupiñán a ver quién va a referenciar a Estupiñán llega Carrillo pasó Estupiñán no es pero víncula centro de Palacios será tiro de esquina celebratón Movistar para Ecuador en esta pelota parada concentración total importantísimo el primer palo en esta pelota parada Ormeño estuvo yendo y quién va a ir ahora va a ir Trauco Valera Valera aquí se va a jugar ojo tiro de esquina celebratón Movistar va a Estupiñán buscando Estupiñán la pelota arriba despeje a medias le queda en zona de rebote a Riega iba a la marca Yoshi Yotun otra vez Ecuador no levantaron el balderín sigue Estupiñán advíncula para ganar el duelo tienes que ganar el duelo Lucho tienes que ganar el duelo Lucho aquí está Estupiñán con el advínculo para la marca llegó a sacar el centro Estupiñán la pelota de lo más alto bien Orejas la saca de Orejas lucha Carrillo llega Yotun las pelotas se juegan en la frontera hincapié uno de los centrales que tiene Ecuador este es Palacios que ingresó hace instantes nada más y ahora va a iniciar el recorrido Estupiñán Zambrano Palacios Estupiñán toca Ecuador se defiende Perú quiere fallar por ese lado otro de los recién ingresado hablamos de Caicedo ya recuperó Perú a ver si la salida es rápida aquí está Alex Valera sigue Valera va Valera lucha Valera hubo falta sobre Valera estiro libre Inca Bet que favorece a Perú cada vez le queda menos cada vez le queda menos esta historia y va Perú estiro libre Inca Bet la gente de pie aquí en el Nacional ¿algún apunte Michael? sí que dura es la eliminatoria sudamericana oh y qué hermoso pero si alguien pensó que íbamos a clasificar dos fechas antes esto esto es hasta el último partido del último minuto avanza Zambrano sigue Juan Guerrero Zambrano advíncula va Lucho pone el freno Lucho advíncula atrás para que se muestre ahora Yoshimar Jotung sigue Yoshi ¿dónde va Calens? toca Perú avanza Calens Trauco Flores Trauco Renato Tapia por derecha está Lucho ojo Renato Tapia juega González a ver si encara y pasa sigue González no se animó pero Jotung le pega bien de lejos prefiere el pase va a caer en el centro el área de Ecuador aquí está Flores y él en el centro se da tiro de esquina tiro de esquina celebra Tom Movistar jugando lo último Perú 43 tenemos vamos a ver cuánto adiciona el árbitro cuánto adiciona Sampaio el tiro de esquina celebra Tom Movistar ojo que en el aire esta valera vamos con el aire y Vestupiñán por el despeje viene Carcelén en Ecuador saque lateral preciazos Totus para jugar con las manos Miguel Trauco toma tú y a Michael sí se está produciendo la variante en Ecuador está entrando con el número 16 Marco Carcelén y se ha retirado el 21 Alan Franco no va a poder jugar el siguiente partido yo creo que es para ayudar un poquito a Reaga por ese lado no hace línea de 5 directamente y tomar a la oreja es el jugador que más lo está complicando Carrillo Carrillo lo va a hacer André 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 muy pégale Yoshi lo animó centro 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 al área está al arco no podía valer hacer hacia afuera dice el árbitro el tiro libre Inca vete en salida para la selección ecuatoriana buena la aproximación tuvimos paciencia la pelota fue de la derecha para la izquierda el centro de Trauco es bloqueado ahí oblido la oreja que casi la toca te digo si la toca la oreja la mete él y Canchita cuando quería tirarse una chalaca termina cometiendo falta vamos a jugar seis minutos más seis más gracias Michael jugaremos seis de tiempo extra en esta en esta noche terrible llena de emociones aquí está salida larga Renato Tapia que no va Perú este Strauco la puso arriba y lo va a buscar a Valera a pelear Valera que guerrero que es Valera y acá se viene Perú y acá se viene González y va Canchita mira lo que hizo pasa Carrillo pasa Carrillo pasa Carrillo pasa Flores también pasa Flores también centro de Flores Galínez era buena era buena era creo de Canchita para André no quiso buscar por el otro lado y el centro de la oreja no termina de ser pasado si era pasado André tenía gran ventaja sobre Palacios que chiquito Incapié Galínez a esta historia le quedan cinco minutos ya la sacó Galínez arriba tiene que ganar Zambrano es tiro libre Inca Bet para la selección ecuatoriana regresa Perú a tomar las marcas ahora ya está Víncula tomando a Jordi Caicedo vamos atentos atentos ahora y Gonzalo Plata aquí va a tomar a Plata va Calens por ese lado también está Trauco llega Tapia Tapia va a ir a buscar exclusivamente a Gonzalo Plata ya se va a renovar el fútbol aquí se juega el tiro libre Inca Bet para Ecuador sí porque la pelota va hacia ese lugar y va Tapia a luchar el balón se va a jugar desde el costado saque lateral preciazos Totus para la selección peruana Diego se acaba sí a estas alturas lo más importante es no perder a falta de cuatro minutos busca Perú todavía queda gasolina vamos aquí está González y pide Valera pone el freno Canchita por derecha Advíncula claro dale la vuelta iba a pasar Lucho iba a acompañar Carrillo aquí está Advíncula Advíncula saque lateral preciazos Totus Perú sigue buscando Perú sigue intentando esto todavía no termina lo busca de Valera llega Bacarrillo con lo último que le queda André y ahora Gonzalo Plata va Tapia gana Zambrano complementa Tapia hacia adelante Renato sigue Renato lucha Renato estaba cayendo Tapia deja seguir el árbitro y ahora es Tupiñal y tiene que regresar Yoshimar Yotun y tiene que cortar por ahí y ojo que Renato quedó en el suelo páralo Zampaio páralo páralo lo paraste 40 veces con los ecuatorianos vamos contigo Michael si no y Garek inmediatamente lo primero que hace es llamar a Cartagena tal cual ya está Cartagena ya está listo para entrar ese es el nivel de tensión ese es el nivel de tensión es más Peña le dio la camiseta para que no le pase lo del ecuatoriano Peña le dio la camiseta a Cartagena me parece que se doble el tobillo Renato a la hora de apoyar es más cuánto pasó entre que se cayó Renato y ahorita 30 segundos más o menos mucho más ya está listo para entrar Cartagena y Alfaro conversa con Carrillo como diciéndole ya está seguimos vuelve Renato nomás me parece dice no en cambio ya está sí ya está dice no en cambio para lo último Cartagena jugar a Ecuador sale el equipo ecuatoriano quedan dos minutos para el final de esta historia Zambrano a buscar la cartagena insiste Ecuador Caicedo Carlos Grueso se acaba el partido amigos de Movistar Deporte Zambrano tiene que sacarla el balón es lo más alto insiste Ecuador Yoshi Yotun este es Trauco vamos a ver si tenemos una más lo estaban tapando a Trauco Alexander Callens está solo tranquilo nadie lo apura se acerca Cartagena avanza Cartagena pide que salga Cartagena Zambrano advíncula por derecha Carrillo lo pedía Andrea aquí está Carrillo y buen despeje Cartagena que no Carrillo Valera pelear Valera pelear Valera pelear Torres 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 sigue Valera persigue a Torres sale tocando Ecuador en el fondo está Pedro Galese sacó largo Galese Carrillo que ya no va a llegar es saque lateral Preciazos Totus le quedan 50 segundos a esta historia lateral para Ecuador nuevo saque lateral Preciazos Totus Perú está sumando 21 puntos en estas clasificatorias faltan 6 por jugar Incapié va Incapié juega largo Incapié la pelota es la más alto quiere Trauco quiere Trauco va Trauco para la marca sin foul sin foul sin foul bien Flores subo mano será tiro libre Incapié a favor de Perú acciones detenidas vamos a tener después del juego apenas acaba el partido vamos a repasar la tabla de posiciones después de todos los resultados que se han dado el día de hoy y del banco ecuatoriano piden que lo acabe Sampaio dio 6 ya pasaron 6 parece que jugaremos 7 y busca Perú Alexander Callens amigos de Movistar Deportes ha terminado el partido en el Estadio Nacional con goles de Estrada y de la oreja Flores Perú y Ecuador han empatado 1 a 1 y esto hay que analizarlo con frialdad con tranquilidad antes de la fecha doble firmábamos los 4 puntos sin ninguna duda después de Barranquilla nos ilusionamos pero viendo el trámite y viendo las ausencias de Cuevi y la Padula a mí no me parece un mal resultado el empate de hoy por momentos sobre todo en el primer tiempo fuimos muy superados en el segundo tiempo el equipo con los cambios mejoró y hasta podríamos decir que merecimos el empate pero llegar a la última fecha doble quintos sacándole 2 de ventaja a Chile y 4 a Colombia creo que es una muy buena situación la de Perú de cara a la última fecha considerando que vamos a enfrentar a un Paraguay ya eliminado en la última fecha de todas maneras seguimos dependiendo de nosotros y seguimos en puestos expectantes queda mucho por trabajar y mucho por luchar en esta eliminatoria pero este equipo hoy dio una demostración de carácter importante en el segundo tiempo para recuperarse probablemente el peor primer tiempo desde hace desde aquella fatídica derrota con Colombia por 3 a 0 Ecuador es un muy buen equipo con esto está muy cerca de asegurar la clasificación creo que aseguró el quinto puesto con este jugador prácticamente como mínimo y además y además Diego hemos hemos recuperado un jugador desequilibrante un jugador importante decisivo hablo de Edison Flores decisivo lo hemos recuperado a Edison Flores clave importantísimo en estos dos partidos en estos cuatro puntos que hemos sumado de los seis en juego lo de los orejas ha sido superlativo en esta fecha doble de las clasificatorias y ya tiene 13 goles la gente se lo la gente se lo reconoce el equipo y el equipo se lo reconoce la gente hay un aplauso vamos entonces en unos momentos nada más a repasar los mejores pasajes de este uno a uno el análisis en frío ya en global sacar cuatro puntos en esta fecha doble era importantísimo Perú lo ha hecho y como lo dijo Diego hace un momento seguimos dependiendo de nosotros mismos la selección sigue dependiendo de sí mismo para comprar esos boletos rumbo a Qatar 2022 faltan dos partidos todavía faltan seis puntos por jugar me quedo con la reacción de Perú en los segundos 45 minutos esa esa rebeldía para recuperarse después de un primer tiempo adverso chato malo si lo podemos calificar de alguna manera nos encontramos con Miguel Trauco lateral izquierdo de la selección peruana Miguel fue difícil empezar con un gol de besuario pero Perú supo sacarlo adelante en el segundo tiempo funcionaron los cambios y rescatamos un empate sí partido difícil bueno en estas instancias no no podemos tomar gol de esa manera no muy fácil creo que pecamos ahí en salir tal vez un poco no tan concentrado nos costó nos costó bastante ante un rival muy difícil que vino a hacer su tarea todo el tiempo se tiraban al suelo era lo que venían a buscar el empate pero bueno gracias a Dios reaccionamos la idea era sumarle a tres pero este punto también nos ayuda Miguel el sueño sigue intacto terminamos esta fecha doble en la quinta posición de repechaje a falta solamente de dos partidos ¿cómo lo sienten ustedes? seguimos dependiendo de nosotros mismos eso es importante y mientras haya chance tenemos que pelarla toda ¿qué decirle a toda la hinchada peruana? falta un mes para esa fecha ante Uruguay de visita y Paraguay aquí en casa lo importante es que cerramos de locales tranquilo el entusiasmo de la gente ha sido muy buena la respuesta de ellos en todo momento siempre ha sido buena y eso nosotros nosotros los jugadores lo valoramos no le pudimos regalar los tres puntos que era lo que queríamos pero bueno al menos sumamos de uno y hay que seguir hay que seguir muchas gracias Miguel fue Miguel Trauco lateral izquierdo de la selección peruana perfecto ahí estaba Trauco entonces y dejen claro lo que señalábamos la selección sigue dependiendo de sí mismo para lograr el boleto rumbo a Qatar 2022 vamos a tener declaraciones también de el lado ecuatoriano Torres así que Torres habla con la prensa nacional e internacional vamos contigo Michael Félix que tal como estás con qué sensación se quedan del partido teniendo en cuenta que lo arrancaron un gol a favor muy rápido bueno creo que es una sensación de que por ahí se te escapa algo que estábamos cuidando mucho un resultado muy importante para nosotros pero creo que nosotros estamos muy motivados y creo que somos conscientes que ese punto nos sirve a nosotros creo que vamos a seguir luchando hasta lo último y la sensación del grupo es siempre seguir adelante que partidos duros los de la eliminatoria sudamericana son muy peleados muy trabados muy luchados de resultados inciertos hasta el final sí creo que igual nos enfrentamos a un buen rival como es Perú creo que el partido estaba un poco bastante cerrado no había por donde nos hicieran un gol creo que cosas puntuales cosas puntuales que por eso creo que hemos recibido ese gol en las instancias finales y nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a levantar la cabeza por todo lo que estamos haciendo ¿el resultado explica lo que pasó en la cancha? ¿te parece un resultado justo? bueno creo que no era justo porque igual nosotros teníamos un resultado asegurado creo que no nos conformamos con el un gol pero al final importantísimo para nosotros el resultado ¿cómo van a manejar esta ansiedad de saber que prácticamente están? el repechaje prácticamente están la función de simplemente oficializarlo no me parece que solamente la diferencia de goles es la que les impide que sea oficial en el repechaje como mínimo ¿cómo van a manejar la ansiedad de saberse tan cerca faltando dos fechas? bueno creo que nosotros no nos sentimos en el repechaje todavía faltan dos fechas por cerrar si vamos a trabajar hasta lo último para clasificar en la posición que estamos yo me refería que ¿cómo van a manejar la ansiedad de saber que falta tan poquito para asegurar un cupo? bueno creo que somos conscientes de la posición en la que estamos y nosotros estamos cuidando esa posición de privilegio que tenemos perfecto ahí estaba Torres entonces gracias Michael por la nota vamos vamos a repasar los mejores momentos de este 1-1 entre Perú y Ecuador con los comentarios de Diego Rebagliati ya un poquito en frío la verdad si me pedían firmar antes de la fecha doble los cuatro puntos lo firmaban de todas maneras y ese tiene que ser el análisis al final después analicemos este partido lo decía Miguel Trauco en las declaraciones no nos pueden hacer un gol tan rápido no podemos salir a jugar un primer tiempo de una manera tan floja en términos de rendimiento no floja en términos de actitud no floja en términos de ganas eso no se pone en discusión pero nuevamente la capacidad de Gareca para replantear para encontrar una alternativa jugando 10-15 minutos sin centro delantero con Carrillo y con con Cristófer González empezar a desgastar a la defensa ecuatoriana y luego para poner a Valera vamos con el resumen y acá vamos a ver rápidamente lo que es el gol de Ecuador ¿no? es la primera acción es Torres muy cómodo sin presión de Ormenio pero más allá de eso es Callens el que cometió dos errores que no venía cometiendo Callens venía siendo de los mejores jugadores claramente pero en defensa acá la mide mal la calcula mal la no sé si 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 estima que va a llegar pero nunca salta siquiera y Estrada lee perfectamente dónde va a caer la pelota el control es medio gol porque en el control encuentra la situación Galece no lo puede terminar de presionar y no se la trata de tocar por encima de Galece si no se la toca por un costado un minuto y medio de juego tuvimos esta en el primer tiempo una pelota que gana Zambrano un cabezazo y no mucho más nos costó mucho en el primer tiempo no encontramos los espacios ellos más bien tuvieron alguna más esta jugada fue anulada por posición adelantada pero había sido una pelota que la habían recuperado a Tapia confundíamos jugar con paciencia con ser muy pasivos Ormeño totalmente absorbido por los centrales de ellos y esto ya es en el segundo tiempo de arranque con el ingreso de Flores y de Christopher pasando Carrillo a jugar de un 9 tuvimos esta con Yutum pegándole de afuera ellos tuvieron esta acción que salva muy bien al S ante una víncula también con un partido irregular y acá viene la situación del gol la presión la fuerza valera dos veces tres veces queda el rebote para atrás y el vínculo saca un centro perfecto para Flores Flores en el segundo palo cabecea contra el suelo Ecuador estaba jugando con uno menos en ese momento porque Ayrton Preciado había salido para ser reemplazado por Palacios y Palacios que no había encontrado su camiseta en el banco de suplentes no pudo ingresar justamente Preciado era el que lo seguía al vínculo a todo el partido mete el centro el cabezazo de la oreja oportunísimo contra el suelo para darnos un empate en un momento insospechado impensado un momento en el que no terminábamos de jugar bien es de esos goles que se gritan con el alma y se gritan con el alma porque el fútbol a veces te da esto te premia no necesariamente cuando lo mereces después no pasó mucho más las estadísticas son claras de un partido que terminó siendo parejo con 12 remates de Perú por 10 de Ecuador en faltas 16 contra 18 6 córners para cada lado una posición adelantada de Ecuador ninguna de Perú 3 tarjetas amarillas por lado 63% de posesión para Perú 37 para Ecuador evidentemente condicionados por el gol a los 2 minutos correcto Diego todavía nos quedamos tenemos más luego de la pausa regresamos estamos de regreso para cerrar ya lo que ha sido este Perú 1 Ecuador 1 junto a Diego Rebalat y Diego sacamos un punto un punto que va a terminar siendo creo yo importantísimo que nos pone con 21 puntos en el quinto lugar Uruguay tiene 22 Chile tiene 19 Colombia tiene 17 le sacamos 4 a Colombia y le sacamos 2 a Chile que tiene que ir a Brasil la próxima fecha recordemos que hoy Brasil le ganó a Paraguay 4 a 0 y a Paraguay Bolivia y Venezuela están eliminados seguimos sin perder seguimos sumando cerramos la transmisión del partido no se muevan porque viene después del partido después del juego voten por Al Ángulo Aguer ahí en la pantalla dice vota aquí para el premio de luces 2021 ahí está vota por Al Ángulo para este premio de luces todos los éxitos Diego Rebalat y a ti muchas gracias abonati gracias Michael un abrazo nos vamos chau